Hola, buen día a todos. Esta es la transmisión vía Zoom y también vía Facebook. Se está replicando para los colegiados del Distrito 2 del Colegio de Odontólogos Avellaneda, pero también es abierto para todos los que siguen la página de Facebook. Tenemos el gusto de estar con el doctor Nicolás Ortiz, odontólogo de acá de Bransen, especialista en costos y la verdad un amigo. Un gustazo tenerte con nosotros, Nicolás. Bueno, Orlando, muchas gracias. Ya hemos hablado personalmente con vos. Saludos a todos. Buenos días. El otro día pudiste participar de la charla, ya sabés más o menos de qué vamos a hablar. Pero te quiero hacer una corrección, Orlando. O sea, yo no me considero un especialista en costos. Hay gente que realmente sabe mucho más que yo de costos, pero que de pronto no son clínicos. Mi punto fuerte, si se quiere, es que yo soy un clínico que está al lado del sillón todos los días. Soy generalista. Intento desde que estoy instalado en Bransen desde el año, cuando fue en 1990, bueno, desde hace cuarenta y pico de años, ya perdí la cuenta, desde hace cuarenta y pico de años, que intento hacer una odontología de base bien hecha, una odontología generalista. Y a partir del año 89 tuve que empezar a estudiar este tema para poder defender la odontología que yo quería ser. O sea, simplemente soy alguien que estudió costos, que me capacite en este tema, como nos capacitamos en cualquier aspecto de la profesión. Y siempre insisto que lamentablemente estos temas no se den desde la facultad, ¿no cierto? Porque cada vez más entender cómo organizarse, cómo administrarse y cuál es el costo que tenemos cada uno, cada vez nos condiciona más para establecer un plan de tratamiento, poder hacer una odontología generalista, etcétera, etcétera. Yo les voy a presentar un PowerPoint, a ver cómo acá está compartir pantalla. Disculpen si hay algún problemita tecnológico de pronto, intento también adaptarme a esta nueva tecnología. Y que la computadora, que no se me cuelle como me pasó de un viernes a la noche, en otro grupo. Vamos a presentar un PowerPoint, vamos a pasarlo rápido porque yo estas charlas las doy generalmente en ocho horas y vamos a intentar resumirlas en una hora y media, dos horas, con los datos más importantes que tenemos que conocer hoy a partir de la cuarentena. Bueno, acá estamos. Para entender un poquito. Ahí está. Bueno, yo me voy a poner acá de costado, en mi pantalla, para entender un poquito cómo se conforman los costos en odontología. Y también, ¿desde dónde hablo yo de este tema? Porque no es lo mismo hablar de costos en Suiza, de pronto en la Recoleta, que hablar en el Llano, como estamos la mayoría de los odontólogos, incluyéndome. Yo vivo y ejerzo en Bransen, que es una pequeña localidad rural, cerca de ahí. Bueno, no estamos tan lejos. Pertenezco al Instituto 1. Y lo que padecemos, lo que estamos al lado del sillón, es lo que dio origen a este estudio. Empecé en el año 89. Lo digo rápidamente. En ese año, para los que son muy jóvenes, tuvimos una hiperinflación. En un solo mes, en junio de ese año, la inflación fue del 195%. Anualizado, eran 14.000% de inflación. Hoy estamos desorientados con un 50% de inflación anual. Imagínense lo que era trabajar con 14.000% de inflación en un año. Bueno, entonces, en ese momento, totalmente desorientado, empecé a estudiarlo, intenté entender el tema en forma totalmente rudimentaria, con una calculadora, unos cuadernos, intentaba anotar todos los gastos mensuales que yo tenía, cómo me incluían. Yo no tenía ninguna formación, no tenía la menor idea de todo esto. Y empecé a evaluar cuánto me rendía cada insumo que yo utilizaba. De hecho, cuando se me agotaba una gotellita de adhesivo, compraba otra igual, volcaba gota por gota para ver cuántas gotitas de adhesivo tenía ese envase. Y así surgió la tasa de uso. Para cuántas adhesiones nos sirve un fracito adhesivo. Y así hice lo mismo con los ionómeros, con los composites, con el alginato. Saber la tasa de uso de las radiografías o de una caja de agujas es fácil porque sabemos el contenido, pero no sabemos cuánto nos rinde los productos que se fraccionan. Por lo tanto, empecé a intentar estudiarlo. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Porque uno puede entender esto con una curiosidad, saber cuál es el costo. Y otro es la aplicación práctica de este tema. Y la aplicación práctica era poder defender a cada paciente que entraba a mi consultorio. Porque yo en ese momento, que atendía por todas las obras sociales, decidimos con mi socio, en ese momento no éramos socios, éramos compañeros de trabajo, decidimos salir del sistema transitoriamente porque no se podía sostener una facturación, cobrar a tres meses con 100% de inflación mensual. Cobrabas moneda. Por lo tanto, salimos unilateralmente. Y la estrategia fue intentar cobrar particular, en forma privada, nada más. Y entonces, ¿cómo hacés? ¿Cómo hacés para cobrar en forma privada? El secreto, y creo que el camino de lo que les quiero transmitir a ustedes, era cobrarle lo menos posible a cada paciente privado. Cobrar lo más posible te lo da un mercado. Si uno está, volvemos, en Berna, Suiza, ellos no tienen techo. Por lo tanto, no tiene sentido que estudien los costos y cuánto le rinde una botecita de adhesivo. No tienen techo, cobran fortunas. Pero no es el tema, no es la realidad nuestra. Así que decidí, por propia iniciativa, decir, bueno, vamos a salir a cobrar particular lo mínimo, nada más. Lo mínimo. ¿Qué significa lo mínimo? No, cubrir los costos, que era lo que yo estaba estudiando, agregarle una pequeña fracción de honorario, la ganancia, que es la plata que llevas a tu casa, que cada uno se lleva para llegar a fin de mes. Y así salió una primera escala de aranceles privadas que hicimos en ese momento, que sorpresivamente nos permitió conservar a los pacientes de obra social. Con esto, para entenderlo desde el comienzo, no estoy diciendo que tengan que dejar las obras sociales. Yo, mi único objetivo es transmitir y que aprendan cuáles son los costos. Las decisiones son personales de cada uno. Hay quienes los convenios le pueden servir y otros que no le pueden servir. Perdón, había ruidos de fondo. Bueno, entonces, el objetivo era ese, era intentar defender a los pacientes privados. Después, en ese momento, se restablece una normalidad con la atención, hasta que en el año 91, cuando IOMA, en ese momento, pone el bono odontológico, yo le digo a mi compañero, le digo a Alberto Pidía, le digo, mira Alberto, esto no va a andar, esto nos condiciona cada vez más, yo ya no puedo hacer la odontología preventiva y conservadora que a mí me gusta, no puedo hacer operatoria, no puedo hacer periodoncia, no puedo hacer endodoncia. Año 91. Le digo, yo me largo solo sin obras sociales. Habíamos retomado. ¿Y cómo vas a hacer? Con aquel viejo estudio, vamos a actualizar los valores, y voy a salir a cobrar el mínimo como arancel privado. Bueno, yo te sigo, me dijo. Bueno, y así fue que salimos, y por supuesto, muchos pacientes se fueron, para entender bien la decisión, a veces, yo estaba, estábamos absolutamente condicionados, todos los condicionantes eran negativos, y aún así decidimos tomar la decisión. ¿A qué les llamo condicionantes negativos? El 90% de nuestros pacientes eran de obras sociales. Todos los demás odontólogos de Branson, todos atendían por obras sociales. Me agarraba a mí con mi casa, como es hipotecada, deudas de todo tipo, no tenía ahorros, estaba económicamente muy comprometido. Sin embargo, entendí en ese momento, que era el momento de arriesgar. Y ya tenía tres hijos que mantener, y una esposa que todavía me sigue, todavía no me echó con él, con Excel, me iba a echar con Excel y todo. Bueno, pero fue una decisión, no a ciegas, porque yo ya tenía idea de lo que tenía que hacer. En todas las charlas que hago, he hecho, gracias a Dios, en todos estos años, escucho a la mayoría de los colegas que dicen, no, pero sin obra social no se puede trabajar. Claro, si no tenés una estrategia, si uno no hace un plan, y se larga alocadamente, y a ciegas, a intentar trabajar sin obras sociales, es probable que fracasen. Miren, ustedes, los que están en mi grupo de Facebook, de costos en odontología, habrán escuchado algunos debates que se han armado. Por ejemplo, colegas que decían, bueno, pero ¿cuánto hay que cobrar una consulta? ¿5.000 pesos? ¿Cuánto hay que cobrar una endodoncia? ¿14.000 pesos? Claro, si van a manejarse de esa manera, a ojímetro, o simplemente por una cuestión anímica, porque estamos todos enojados, seguramente les va a ir mal, porque el público no lo va a poder pagar. Pero, cuando uno tiene una política coherente, en donde el paciente relaciona el esfuerzo nuestro, el servicio que le damos, con lo que paga definitivamente, le va a costar, le va a doler, pero lo puede aceptar. Y eso es lo que nos ocurre en nuestra clínica. Donde todos los componentes de la clínica, ninguno atiende por obras sociales, y tenemos, gracias a Dios, buen trabajo. Esto es lo que intento transmitir, pero insisto que después, las decisiones son de cada uno, qué odontología quieren hacer. Yo lo que va a seguir, acá, fíjense, pueden leer, entender cómo desarrollar y defender una odontología preventiva de conservación. Por eso, hago esta introducción, para que entiendan desde dónde yo analicé los costos. Esto no quita, que si bien defiendo, y lo que me gusta hacer, es esta odontología, donde la educación para la salud, el tiempo que le dedico a cada paciente es fundamental. ¿Me querés preguntar algo, Orlando? Ah, no, no, no. Perfecto. Bueno, no quita que apoyo y celebro el desarrollo que hay con implantología, en rehabilitación oral, en, por supuesto, ortodoncia, blanqueamiento, todo lo demás, que es perfecto que ocurra. De hecho, tenemos un implantor o un ortodoncista en nuestra clínica, porque son imprescindibles en la odontología actual. Pero, yo tomo la alta tecnología, la odontología de alta tecnología o más compleja, como una necesidad en un momento determinado, no como el objetivo que yo tengo con mis pacientes. El objetivo que yo tengo con mis pacientes es que tengan, conserven su salud, conserven su boca natural. Pero, cuando, a ver qué pasó, a ver qué pasó, perdón, pero, no es un objetivo la implantología para nosotros. Lamentablemente, los convenios, ahora vamos a ver un poquito de eso, que no arancelan adecuadamente la implantología de base, hace que, lamentablemente, lo único que te rinda sean los implantes y las prótesis. Vamos a ir viendo un poquito esto y cómo se concatena todo, porque, les repito, si soy un convencido, que la crisis económica que hemos pasado muchísimas veces, esta es más compleja, es más compleja porque se agrega la crisis económica del país, la inflación que se viene, que ya está, pero que se viene muy, muy fuerte. se agrega el tema del famoso coronavirus, que esto lo estoy aprendiendo yo también, lo estoy analizando, cómo salir a arancelar y cómo salir a presupuestar y a trabajar. Pero, la solución yo la encuentro cuando tenemos un plan para esto, no cuando salimos a trabajar sin tener idea qué cobrar, sin tener idea cómo programar una agenda de turno, sin tener idea de cómo nos vamos a mover a día de hoy. Es compleja la situación. Y yo, en mi grupo, que justamente me desafiaban, entre comillas, simpáticamente, yo hice una apuesta fuerte. Dije, si ahora cuando salgamos a trabajar espero con todas estas teorías, yo ya las tengo practicadas desde hace muchos años, entiendo que vamos a poder andar bien en nuestra clínica, por supuesto resignando ganancias, resignando una serie de cosas, pero entiendo que vamos a salir adelante. Que si yo no logro disfrutar la profesión, ya me salió la jubilación, no me quiero jubilar, lo he dicho muchas veces, yo mientras disfrute la profesión no me voy a jubilar. Si con la salida de esta situación cuando salgamos a trabajar, si yo no disfruto la profesión o no logro que económicamente yo pueda apoyar todo lo que vengo diciendo, yo me jubilo, lo dije públicamente. Eso saltó a los dos minutos una de mis hijas que me sigue en el grupo, que no es odontóloga, me dice, papi, ¿cómo es que te vas a jubilar? No, asustada. Digo, no, mirá, yo ya le contesté al colega que me había dicho que queda para los más jóvenes, ya le contesté, Carla, leí lo que puse y lo que le contesté fue que yo no soy un jugador compulsivo, cuando hago una apuesta la hago pensando, solamente los jugadores compulsivos apuestan sin saber. Yo estoy estableciendo un plan para esta salida, estoy estableciendo una política de aranceles, a ver cómo le vamos a cobrar a la gente, de qué manera la gente va a poder pagar nuestros servicios. Esto es lo que ustedes se tienen que intentar plantear a partir de esta crisis que estamos viviendo. Y soy convencido que el éxito profesional antes dependía solamente de esto, de la capacidad y capacitación para desarrollar una autología moderna. Con eso solo alcanzaba. Los odontólogos hasta los años de los años 70, 75, sabiendo hacer amalgamas, extracciones y prótesis, tener una mano liviana y ser simpático, era suficiente. Todos trabajaron muy bien, mucho mejor que económicamente, mejor que cualquiera de nosotros. No tenían otra dificultad. Pero los cambios de escenario, la plétora de profesionales que hay, las condiciones económicas, las exigencias de nuestro público, que ha cambiado totalmente, nos exige y estoy convencido que tenemos que gerenciar bien nuestro trabajo. Ya no alcanza con ser buenos especialistas. Miren, conozco amigos, tengo amigos que son especialistas excelentes, profesionales, y que no les va bien en el consultorio. No han entendido la segunda parte. Creyeron que con ser excelentes endodoncistas o excelente cirujano alcanzaba y de pronto no alcanza. A veces sí, depende. Hay gente que tiene habilidad para manejarse sin tanta preparación como la que yo hice. Yo no, yo necesitaba entenderlo el problema. cómo resolverlo. Este gerenciamiento estoy convencido cada vez más y en esta etapa lo vamos a demostrar. En primer término, la conformación de un equipo armonioso. ¿Un equipo qué significa? Significa que es muy difícil ya ejercer solos en un consultorio, como le llamamos antes la 4x4, en un ambiente de 4x4, solos. Va a ser muy difícil por diferentes motivos. Primero, porque la odontología es tan amplia, los campos son tan grandes, que uno no puede saber de todo. Yo no puedo hacer implante de ortodoncia, periodoncia y endodoncia. Por lo menos no a buen nivel. Por eso, yo no hago ni ortodoncia ni implante, jamás uso un implante. Yo hago odontología generalista, creo que buena, y derivo a quienes necesito en el momento oportuno. Pero además, ese equipo armonioso tiene que contar con alguna auxiliar. Yo esto lo vengo repitiendo hace muchos años, este cuadro no es nuevo, este cuadro tiene más o menos 12, 15 años que lo he ido mejorando un poco nada más. Pero soy un convencido que trabajar en odontología sin una secretaria y todo, limita el crecimiento. Yo entiendo y la repicé perfectamente que la mayoría de los colegas no pueden, no tienen por decisión propia o porque no pueden pagar una secretaria. Lo entiendo. Por supuesto que uno lo debe entender. Pero porque la mayoría que tienen esa situación trabajan solo. Y si tienen que pagar un alquiler, no pueden pagar una secretaria. Después les voy a mostrar con números. En cambio, cuando se juntan dos o tres odontólogos y comparten gastos centrales, no solo que van a tener un servicio mucho mejor como para competir, sino que además si se complementan con las especialidades, menos pacientes se van a salir de ese lugar. Porque hoy el público, esto cambió este escenario, el público no quiere estar haciendo hacerse una endodoncia a la otra punta de la ciudad, hacerse la periodoncia en otro lado, el implante en otro lado. El público pretende por su velocidad, la vida se ha hecho acelerada, que se resuelva todo en el lugar de confianza que ha elegido. Y para eso es necesaria la conformación de este tipo. Además, con el tema del asistente dental, que puede ser una empleada sola que haga muchas tareas, hoy la preparación de un paciente para vestirlo, hacerle lavar las manos, todo lo que la bioseguridad el protocolo nos reclama. Si lo tengo que estar haciendo yo, es mortal, o sea, me lleva muchísimo tiempo y además, después que termino la prestación, de atenderlo, tengo que acompañarlo, que se desvista, etcétera, etcétera, hacerlo administrativo, termino lo administrativo, que puede ser lo de la obra social, lo de tarjeta de crédito, todos los papeles, darle turno, darle un presupuesto. Después que termino con todo eso, te lleva 5 o 10 minutos, tengo que ir a la unidad a desinfectarla y a ventilarla. Entonces, hoy en día se me hace impracticable, de hecho, ahora que he tenido que atender algunas urgencias, me convenzo cada vez más. Tuve que hacer la semana pasada la extracción de un tercer molar superior con una pulpitis, una extracción que me llevó, saben que cuando no se complica un tercero superior es lo que nos permite ganar tiempo porque son rápidas, la anestesia es rápida, todo es rápido, estuve 3 horas ahí en el consultorio, media hora antes para preparar la clínica que estaba cerrada, tomarle la radiografía, vestirlo al paciente, hacerle las preguntas del triaje, vestirlo al que se vista el paciente, acompañarlo adentro, tomar la radiografía, revelar la radiografía, yo no hago una extracción sin radiografía, etcétera, etcétera. Después que tuve que quedar, tuve que acompañarlo a la administración, me tuve que quedar a desinfectar todo, estuve 3 horas para una práctica de 8 minutos, un disparate, así que todo eso lamentablemente tendrán que resolverlo, si no les va a ser muy difícil superar esta etapa, pueden hacerlo en esta etapa de cuarentena, contactándose con colegas, amigos, sé qué les parece si nos juntamos, por ejemplo, qué les parece si vemos un lugar, algún inmueble que alguno pueda tener o pensar en alquilar y formemos un equipo, planténselo en esta cuarentena que ahora tiene el tiempo. Seguimos porque el tema, yo me engancho con muchos temas, no va a alcanzar el tiempo. Una administración eficiente, esto, insisto, hace años, hoy, para mí, es imprescindible. yo si no tuviera los datos de mi clínica, absolutamente, la lectura de los datos económicos de la clínica, absolutamente claro, no sabría cómo salir a cobrar. Yo tengo absolutamente claro cuál es el costo por hora de funcionamiento de la clínica, cuál es el costo de nuestros materiales, el costo directo, el indirecto, lo tengo totalmente claro. Lo que me falta resolver es cómo juntar esto, que lo tengo casi ya terminado, cómo juntar todo esto para un arancel y que sea pagable por el paciente. Y ya también lo tengo mentalmente resuelto. Cuando salí de las obras sociales por la situación económica de Branson, yo no podía trabajar siempre por cuadrantes, como se sugiere siempre. Sí, perdón, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Paro. Bueno, sigo. ¿Por qué hacía...? Porque yo terminé acostumbrándome a trabajar por prestación, por práctica. ¿Por qué? Porque quiero que el público mío puede pagar una buena restauración, una buena endodoncia, un buen tratamiento periodontal, hecho conciencia, toda conciencia. Y esa, cada práctica, mis pacientes, a veces me lo pagan dos veces. Pues yo manejo un público de clase media tirando un cuarto, como yo digo. O sea, la gente pudiente en Branson es una absoluta minoría en mi clínica. Mi grueso de pacientes es toda gente de laburo, toda gente que vive en un sueldo, a lo sumo dos en la casa, les cuesta llegar a fin de mes y yo lo saliendo por la privada hace muchísimos años. Y a mí me rinde haciendo las cosas ortodoxamente bien como corresponde en la profesión. Aislando una operatoria, haciendo raspaje sub-quingival con anestesia, cemento, quirúrgico cuando necesito, todos los chichas. Control de placa bacteriana, control de dieta, nutrición, todos los chichas. Pero, de a una por vez porque la gente no puede, la mayoría de mis pacientes vienen una vez por mes. No pueden cubrir los costos de venir dos o tres veces en el mes. Esto es un cambio de mentalidad porque cuando uno atiende por obras sociales y lo que el paciente pone son firmas, uno no tiene este problema. les repito, atender en forma particular, les repito, les remarco, no lo dije todavía. Atender en forma particular no es sencillo, no es cómodo. Hay que encarar cada paciente la parte económica. Es más cómodo atender dentro de los convenios porque totalmente no hay nada que discutir. Más que si alguna cobertura, algo que no cubre, nada más. Pero, es un desafío atender solamente privado. Pero hay que tener un plan. Y esa administración eficiente que le estaba diciendo cuando uno maneja datos, sabe qué decisiones tomar. Si uno no maneja datos de cuáles son los gastos generales, de casa dental, bla, 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 por dónde entra el dinero, de qué rama de la odontología, si uno no tiene claro este tema, es muy difícil tomar decisiones. Ergonomía. Hoy, más que nunca, va a ser fundamental. Y yo, quiero diferenciar una cosa en la ergonomía. La ergonomía no la entiendo como tener que atender en 20 minutos a un paciente. Lamentablemente, en muchas clínicas, la mayoría, miren, yo he hecho preguntas cuando voy en forma personal. El año pasado fui a cuatro, me citaron de cuatro localidades distintas. y siempre hago esta pregunta, como, bueno, a ver, levanten la mano quiénes atienden, quiénes dan turno una vez por hora. Somos una absoluta minoría, minoría. ¿Quiénes dan turno cada media hora? La mayoría. ¿Quiénes dan turno cada 15 minutos? Había unos cuantos. Créanme que yo no puedo trabajar, no puedo motivar, no puedo hacer educación para salud, no puedo hacer aclararle preguntas, dudas que tienen el paciente, no puedo anestesiar sin dolor, sin relajación del paciente, sin anestesiar todo, no puedo hacer todo eso en media hora. Mi fuerte, o nuestro fuerte, y le quiero también directo, es aprender a vender nuestro tiempo. Yo al paciente lo he acostumbrado que yo no le vendo un compósito, no le vendo una corona, le vendo mi tiempo. Y para eso hay que tener convicciones, hay que estar convencido que el tiempo de cada uno vale y vale X cantidad de clave. Entonces, a partir de eso, si yo estoy seguro de lo que voy a hacer, estoy seguro de mí mismo, le pongo un valor a mi tiempo y es lo que le cobro al paciente. Si el paciente no lo puede pagar, veremos si es un paciente cumplidor o no cumplidor. Si valora, no valora. Ya vamos a hablar más de este tema. La ergonomía, les decía, yo entiendo que a mí me gusta ergonomizar el movimiento general de la clínica por un consultorio simple, que la parte del inmueble esté ergonomizado, cada cosa en su lugar, que el flujo del paciente sea ágil, todo lo demás, que la administración también sea algo ágil, todo eso se ergonomía. Y también ergonomizo mi consultorio con las cosas bien guardadas, bien clasificadas, bien guardadas, en lo que yo encuentre las cosas rápidas. Pero lo que yo no ergonomizo es la atención personal con el paciente, el rapor, ¿me entienden? El paciente se sienta relajado y cómodo conmigo. Yo logro mucho vínculo con el paciente mostrándole que no estoy apurado. Y a mí me ha pasado de ir a médicos y notarlo apurado. Una vez fui a un traumatólogo que me habían recomendado por una tendinitis codo de tenita, bueno, yo me gusta jugar al tenis pero no gano nunca, pero me importa. Y fui a hacer una consulta que me habían recomendado y le comento mi problema de la tendinitis, me da su respuesta, se levanta para abrir la puerta porque tenía más gente acuera. O sea, no me dejó ni repreguntar. Bueno, absolutamente, obviamente no fui nunca más. Como yo dedico mi tiempo a cada paciente, también pretendo que cuando yo voy a un profesional sentirme cómodo y que no me están echando. No puedo tener gente en la sala de espera que a mí me apure a terminar y no darle tiempo a relajarse, a preguntar, etc. O sea, que la atención personal de cada paciente yo no la ergonomizo. Hasta hablamos de la familia, del trabajo, si el día está lindo, feo. Ese momento es un momento personal que yo no, salvo cuando el paciente ya quiere hablar de más, uno tiene que poner límites, pero el mínimo para que el paciente se relaje. Yo he visto trabajar en clínicas donde lo están esperando con la anestesia ya preparada y prácticamente lo vienen anestesiando en el aire antes que se siente y ya lo van apuntando para ganar tiempo. Eso no es ergonomismo. Eso es de jerarquizar nuestro tiempo de trabajo. A mi entender, entiéndame que toda esta charla que ustedes están escuchando tiene, me olvidé aclarar al principio, tiene dos partes bien claritas. Una parte objetiva y una parte subjetiva. La parte objetiva es lo que yo les puedo demostrar numéricamente. Cuánto cuesta, cuál es el costo de una urgencia, todo eso es objetivo. Todas estas opiniones sobre cómo ejercer es la parte subjetiva y es respetable que muchos de ustedes no compartan todo. esto es como yo siento la profesión, esto es subjetivo, por eso hice el estudio de costos porque quería seguir trabajando así en el año 89, no quería que el sistema me distorsione, me apure y tenga que empezar a trabajar de cualquier forma para que los convenios me rindan. O sea que yo estudié estos costos para defender lo que yo quería hacer. No solo lo he conseguido, me he ido bien, intento transmitirlo, pueden compartirlo o no compartirlo. Así que espero que lo entiendan desde ese punto de vista. Yo doy estos conceptos, tomen de los conceptos aquello que les sirva y lo que no les sirva después me lo transmiten, no tengo ningún... Yo soy muy abierto, no me siento dueño de la verdad, esta es mi verdad, no es la verdad. pero lo siento así y además la experiencia desde el año 91 a esta parte ha sido toda siempre muy positiva. Por lo tanto, creo que el resultado de mi gestión me respalda todo esto que estoy diciendo y lo que yo transmito. Esto no significa que no pasamos crisis. Hemos pasado crisis en el 95, el efecto produjo tequila, en el 98 el efecto asiático, en el 2001 la salida de la convertibilidad. Ahí la pasamos mal en la clínica como la pasó todo el mundo. Había que mantener en ese momento cuatro empleadas y demás cuando se sale de la convertibilidad. Pero yo tenía ya los números claros, los pudimos corregir perfectamente. Técnicas de mar... Ah, bueno, sí, con respecto a la ergonomía me olvidé de esto, que va a ser fundamental. Practiquen antes de empezar de salir de la cuarentena, practiquen si tienen personal o ustedes mismos si no lo tienen, todas las maniobras de bioseguridad para perfectar el protocolo. Practiquenlo, no se larguen sin practicarlo. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta el primer día que atendí una urgencia me llevó muchísimo tiempo porque estaba desorganizado, no lo tenía claro, iba con mucho temor. En total habré atendido cuatro o cinco urgencias en esta cuarentena, la última urgencia que fue la de la semana pasada, me sentía absolutamente más ágil. Bajé los tiempos y a veces eso me llevó tres horas. Pero todo esto, sobre todo lo que tenemos personal, nosotros ya hemos tomado la decisión cuando se salga de la cuarentena, los primeros dos días no vamos a citar pacientes, vamos a ejercitarnos nosotros. imagínense lo que pasaría con un auto de carrera, un Fórmula 1, un PC, entrando a boxes y que la gente no tenga practicada las maniobras de cambiar cubiertas, en vez de dos segundos y medio como tarda un Fórmula 1, un segundo ocho, cargarían 14, 15 segundos, una hora, cargarían en cambiar las cubiertas. Bueno, esto nos va a pasar ahora. Todos los protocolos deben ser practicados para que les lleve eso el menor tiempo posible. No achiquen el tiempo personal de atención con cada paciente. Achiquen donde tienen que achicar en el funcionamiento general de la clínica, no en la atención personal del paciente. Técnica de marketing. Bueno, ¿por qué técnica de marketing? Porque lógicamente cada vez que nosotros hemos tenido que aumentar la ansiedad en nuestra clínica, por la inflación, por las condiciones del país y por decisiones personales también, nosotros preparamos a la secretaria que tenemos, tenemos dos que se reemplazan y siempre le decimos en chiste, bueno, chicas, ahora la sonrisa cae más amplia porque la gente va a ver inflado lo que tienen que pagar. Por lo tanto, tienen que estar muy sonrientes, muy afables, que la mala noticia que dan ustedes les caiga lo mejor posible. Eso es un detalle, pero la verdad que el marketing en este momento, marketing es un tema muy amplio, significa comercialización, no es simplemente poner cartelitos o llamar a los pacientes para su licaño, eso no, no es circo, el marketing es serio. Miren, cualquier empresa de servicios cuando tiene que mandar a sus vendedores a la calle, los capacitan en cómo vender su producto. el producto puede ser el mejor del mundo, pero mal vendido no se vende. Ustedes, cada uno de nosotros tenemos que aprender a cómo presentar el presupuesto, si hacerlo por cuadrante, si hacerlo individual, si hacer algo global, yo, hay tiempo después de dar mi opinión con esto, y bueno, y hay que aprender, no es cuestión de decir, bueno, ¿cuánto me va a salir este tratamiento? 4.000, eso absolutamente, yo salgo disparado, mal, pero correctamente presentado, puede, el paciente, miren, el paciente no se va a ofender ni enojar porque el servicio sea barato o caro, podrá no aceptarlo, pero no se va a enojar, el paciente se enoja y no va a volver nunca más cuando se ve sorprendido con lo que tiene que pagar. ¿Esto qué? Un ejemplo, está en discusión, yo hago mucha endodoncia, mucha, la necesaria, está discutido en la endodoncia si se hace en una o dos sesiones una endodoncia. Claro, dentro de un convenio hay que intentar hacerla en el momento porque el convenio no le va a pagar dos sesiones, está condicionado la decisión de una o dos sesiones por el convenio, en forma privada, esto es un problema, vamos a un ejemplo, me viene un paciente de urgencia con una pulpitis, incisivo lateral, pulpitis, fácil apertura, fácil la endodoncia, en este caso que les planteo, podría terminar en el momento, pero imagínense lo que pasaría un paciente que llegó de urgencia, sin presupuesto previo, viene para que le saques el dolor, se va con la endodoncia impecable realizada, va la administración y le dice son 4.500 pesos, yo, paciente, me caigo de espalda, me sentiría estafado, me sentiría sorprendido, no vuelvo nunca más, por lo tanto, por ejemplo, en endodoncia, necesito solucionar la urgencia, le cobro la urgencia, adecuadamente, no se la voy a regalar, y dejo en manos de mi secretaria, o si no tiene secretaria de ustedes mismos, presupuestarle la endodoncia para una segunda sesión, necesariamente, esto del año pasado estuve en una charla que me invitó Christian Kulser en su clínica en Catena, Belgrano, y cuando toqué este tema una colega dijo, no, pero yo, mis pacientes vienen de urgencia, una instalación de urgencia, sale con un implante hecho, un implante inmediato, ah, muy bien, te felicito, ¿cómo manejas? ¿cómo sabes que el paciente traía plata? No, en la charla le pregunto si tiene tarjeta de crédito y le hago firmar, ah, genial, le digo, pero yo insisto que quiero establecer un vínculo con el paciente, ¿vos cómo estableces el vínculo antes de un presupuesto de esa manera? No, yo mientras anestesio ya me vinculo, digo, mira, la verdad, te felicito, es más, pasamos al frente, me siento yo atraído, explícame cómo se hace, no lo entiendo, imagínense, ustedes, les repito, como es, yendo a buscar ustedes un servicio y se sorprendan de esa manera, no sé, no lo veo, tal vez recuerden lo que pasó en el verano en Villa Carlos Paz con una cervecería, un grupo de 3, 4, muchachos, fueron a una picada y cuando le traen la cuenta eran como, no sé, 10 mil pesos, disparate, salió en los diarios, en televisión, todo, cómo fueron estafados en esa cervecería, claro, estaban sorprendidos, ¿no? ¿Por qué? Porque no había una lista de precios, no preguntaron, consumieron, tenían que pagar, así de fácil, ahora, si vos sabés que te va a costar 10 mil pesos y lo aceptás, no tenés nada de que quejarte, podrás levantarte y no hacerlo, pero no te vas a enojar, todo eso es marketing, así que aprendan a tenerlo en cuenta y esto siempre insistí, para tener una lista de aranceles coherente, que sea lógica, que sea coherente, tengo que saber cuánto me cuesta a mí, tengo que conocer este tema para salir con una lista de aranceles que el paciente también con su termómetro entienda que es lógica y entienda que es coherente, lógica, ¿por qué? Porque dieron nuestro esfuerzo todo lo que desarrollamos para llegar a ese valor y coherente porque tiene que haber relaciones entre todas las prácticas, yo fui un enemigo desde el primer momento con el arancel globalizado de Operatoria Dentale, que fue exactamente en 1985, yo estuve en esa reunión que fue la Sociedad Autología de La Plata, la Gremiación Autología de La Plata, de la Universidad de Ensenada, en un local de Ioma en calle 46 en La Plata, yo estuve en esa reunión y presentaban eso como un éxito y yo conozco al autor de ese porque me lo dijo una vez jactándose que él había hecho el arancel globalizado y yo le dije en confianza porque tengo mucha confianza con él, y yo le dije ah, sí que vos habías sido culpable, ¿de qué te está congratulando? ¿Ese fue un disparate? no puede costar lo mismo una simple restauración simple en un premolar que una cavidad M mesial y tal de un primer molar inferior, no puede costar, no se puede globalizar lo que tiene costos tan dispares, y yo me pedí mucho en esa asamblea cuando todavía no conocía de costos, pero te conocía de clínica, bueno, y dentro del marketing para mí es fundamental motivar al paciente, sin motivar al paciente no vamos a poder cobrarle particular si es que toman la decisión de salir del sistema, no vamos a lograr continuidad cuando lo económico nos va a condicionar porque aunque esté dentro del convenio hay cosas que no cubren la suerte social, todo eso es motivación, es hacerle entender y que realmente que el paciente valore su salud bucana, soy un convencido colegas, amigos y amigos, soy un convencido que hasta que el paciente no valora su salud no va a poner la mano en el bocillo, no porque simplemente le digamos que lo tiene que hacer, tenemos que educarlo en su salud, tenemos que explicarle con fotografía, con imágenes, para dónde va su boca si no toma medidas preventivas, y yo lo convenzo de que no solamente le voy a reparar su boca si son caries, sino que tenemos que atacar la causa, ¿por qué llevo a tener tantas caries? Entonces le muestro, le explico, le analizo su dieta, le analizo lo que tiene que hacer. El paciente por ese camino entiende que yo me preocupo por ello, que no solamente quiero hacer una práctica, sino que me estoy preocupando por ello. Y la educación para salud es tiempo, por eso insisto que mi agenda hasta antes de la cuarentena no había turnos por debajo de una hora, porque le dedico mucho tiempo a esa educación, permanentemente, ya los pacientes me conocen desde hace años y cuando no están haciendo bien los deberes, antes, mientras se van sentando me dicen, no me rentes, no me rentes, que no me descuide, que esto, que lo otro, y yo, bueno, yo le quito presión a su problema, pero le hago ver de que sí, que realmente no tomar las medidas de prevención le va a hacer viva acá dentro del consultorio, y yo quiero que esté sano. ¿Me entienden? Y esto, uno de mis libros de cabecera fue un libro que algunos conocerán, sobre todo los que hacen pediatría, Odontología preventiva en acción de Simon Katz. Es un libro que lo leí dos veces en el año 82 cuando lo compré y en el año 89 en ese año de hiperinflación y además de hiperinflación, además de mi propia crisis económica, tuve dos crisis familiares, dos fallecimientos muy próximos, pero además de todo eso y que me entraron ladrones además, como si fuera poco, tuve paperas, me levanto una mañana, yo no voy a tener paperas, me encuentro la parotia inflamada, bueno, en el medio de la crisis tuve que hablar al banco, tuve que pedir plata prestada, bueno, fue terrible, pero me lo tomé con calma, digo, paperas, tomate con calma, no hay nada que hacer, a los 20 días más o menos se me empieza a desinflamar me inflamó la otra, tuve casi dos meses, fue mi primer cuarentena, larga cuarentena, y aproveché para leer de vuelta ese libro y saqué cosas que en la primera lectura no las había pescado en cuanto a la filosofía que proponía Simón Katz. El día viernes en mi charla de Zoom estaba presente el doctor Carlos Mazariego que es la mayoría más conocido, muy conocido de una trayectoria impecable y me llamó, tengo muy buena relación con él, y me llama y me dice Simón Katz no es ni Simon Katz ni Simón Katz, es Simón Katz, Simón Katz era argentino, era mendocino, amigo de mi padre me dice Carlos Mazariego, el padre de Carlos era odontólogo también, y Carlos Mazariego me dice yo era chico cuando estaba en casa, Simón Katz y me contó algunas anécdotas que fueron muy graciosas de Simón Katz, me dice me dio alegría que lo mencionara porque tiene una filosofía preventiva excelente y a mí me inspira y entre ellos está el tema de los tiempos, cómo manejarse con el pasión. Muy bien, el tiempo siempre fue nuestro insumo más caro, ahora más que nunca, ahora es terriblemente caro, ¿por qué? porque además de nuestro tiempo de trabajo vamos a tener el tiempo entre paciente y paciente para ventilar, para todas las maniobras que se viene hablando, va a ser carísimo nuestro tiempo, si no aprendemos a valorizar nuestro tiempo y que el público valorice nuestro tiempo estamos complicadísimos, aún así vamos a estar complicados porque la gente va a estar con la crisis económica ni les digo el escenario que vamos a encontrar cuando salgamos de la cuarentena, una economía devastada, pero no por el gobierno anterior, por este, por los anteriores, por todos y más por el coronavirus y esto decía Simón Katz, saqué este dibujo, Simón Katz, no Simón Katz, Simón Katz decía este es un viejo para el problema de la profesión que estoy convencido sin verles las caras, la mayoría se siente identificado con esto, el odontólogo se preguntaba, decía Simón Katz, ¿por qué voy a hacer educación para la salud, prevención, si la gente no me lo paga, si no me lo pagan, ¿por qué voy a hacer, explicarle, dedicarle mi tiempo si el paciente no me lo paga? Y el paciente pregunta, ¿por qué voy a pagar si no me hizo nada? Este dibujito me parece brillante porque es real, es real. La mayoría de los pacientes, si ustedes no lo anestesiaron, no agarraron la turbina, una pinza o le tomaron una impresión, ¿creen que no hacemos nada? Me lo han planteado mis pacientes, cuando van a la administración y mi secretaria le quiere cobrar la consulta, me dicen, le transmiten, aún hoy, algunos, bueno, la mayoría me conoce en Bransen, pero dice, si no me hizo nada, perdón, le dice mi empleada, el doctor cobra la consulta, en la consulta hace el diagnóstico, la tengo adiestrada mi secretaria de lo que tiene que decir, el diagnóstico es trabajo, es parte del tratamiento, o sea, desde mi secretaria le transmite este concepto, y hay pacientes, bueno, muchos colegas me han dicho, sí, pero de 10 pacientes que ves, 8 no quieren volver, mejor que no vuelvan, si no van a apreciar lo que yo les voy a dar, mejor que no vuelvan, me quedo con los dos que aceptaron o que me entendieron, error fundamental, aquellos colegas que para atraer público, hasta lo he visto publicitado, la primer consulta no se cobra, un disparate, un disparate acostumbrar al paciente a no pagar, desde el primer día hay que acostumbrar lo que tiene que pagar, lo tenemos que acostumbrar en nuestra responsabilidad, con la mejor cara, la mejor sonrisa, mejor servicio, con o sin secretaria, pero es fundamental que el paciente se acostumbre a que nuestro tiempo vale. Ahora vamos a hacer, termino esto, hacemos un, mientras yo cambio la pantalla, hacemos un pequeño alto, me hacen, por chat, o levanten la manito, no sé cómo lo van a manejar, Orlando, me hacen alguna pregunta, pero por ejemplo, un tema lamentablemente descuidado por muchos colegas, y entiéndame, yo no me pongo en juez de nadie, jamás voy a criticar a un colega con nombre y apellido ni nada, pero a veces digo, la antología está mal conviada, mal orientada, porque no se trata esto, en general hablo, entiéndanmelo, cada uno lo toma como quiere, si a alguno no le gusta lo que estoy diciendo, me lo dice, yo no me voy a ofender, pero la realidad es que pocos hacemos periodoncia, ¿y por qué se hace poco periodoncia? Primero porque está fuera de los convenios, y eso es ideal, es ideal, porque si está fuera del convenio, por ejemplo, IOMA, que cubre tratamiento de gingivitis, y el paciente tiene una periodontitis, qué mejor que no esté en el convenio, y el paciente tiene que entender que no está en el convenio, que eso lo va a tener que pagar particular, pero para que pague el tratamiento de esta situación, hay que motivarlo, sin motivación no sirve, no, sirve, hay que demostrarle que lo necesita, y yo he tenido discusiones con esto, porque me dicen, pero la gente te dice que no está en el convenio, que no tenemos que curar, contestar a ese paciente, qué les pasa en la farmacia cuando compran un medicamento que no está en el VADMECU, y lo pagan particular, esto es lo mismo, no está en el VADMECU con esto, no está en el convenio, ¿por qué no enfrentan al paciente y lo encaran adecuadamente? Y encararlo adecuadamente significa marketing también, ¿por qué? Porque miren, yo hablo con muchos colegas que hacen periodontia, les digo, ¿cómo presupuestar un tratamiento periodontal? Bueno, son seis cuadrantes, seis cuadrantes, seis sectores, yo cada sector a valores de hoy lo cobro, no sé, cinco mil pesos, pongámosle un valor, te digo, bueno, su tratamiento periodontal va a costar treinta mil pesos, seis por cinco, treinta. Bueno, a mí me lo presentan así, yo salgo despavorido a la calle, llorando, que se me van a caer los dientes, que no los puedo pagar. Y a mí me lo pregunta la gente, dice, bueno, yo quiero saber cuánto me sale todo, no, mira, no te preocupes, yo intento no responder eso, no te preocupes, mira, vos ni estás, esto se hace por sector, ¿no? Vamos a empezar por lo más severo, posiblemente, el sector cinco, que es el más afectado generalmente, vamos a empezar por eso, yo te voy a decir el valor de este sector, porque si, hasta que vos no me demuestres que lo vas a mantener bien con hilo dental, con un buen, no vamos a ir a otro sector, no tiene sentido que yo te diga cuánto vale toda la boca, si yo no sé si te la voy a atender, entonces yo le hago un sector, anestesio un sector, le hago un sector, bien raspaje, en este caso esta chica, 27 años, tuve que usar cemento que estaba muy desgarrada, estaba todo su tejido blando, a las 72 horas la cité y estaba en la situación de abajo, perdón, bueno, como vuelvo, ahí está, la tuve en control de placa bacteriana más o menos dos, tres sesiones, porque le costaba ponerse las pilas, y recién después, cuando vino a los dos o tres meses, le hice otro sector, fui avanzando de a poco, pero le fui demostrando la importancia que ella hiciera bien los deberes, esto es motivación, esto es manejar imágenes simples, yo no hago cirugía periodontal, esto es un error de concepto, querer que hacer periodoncia es tener que saber cirugía periodontal, no es así, con terapia básica bien realizada, resolvemos el 90% de la situación, cuando lleguen a convencerse que alguien necesita una cirugía si no la saben hacer, ese caso lo derivan, pero lo que no pueden hacer es no diagnosticar, no decirle al paciente que tiene una periodontitis o que tiene una cintivitis como en el caso del medio o el caso de que nene de nueve años, el error es no decirle que tiene una enfermedad, yo le digo todo lo que veo en la boca, gracias a Dios al no estar condicionado por los convenios, no me importa si reconoce, no reconoce, si está dentro de los seis meses, si estoy con la cabeza totalmente abierta, entonces le digo, mira vos tenés una periodontitis y le explico lo que es y por si no le entiende me armé esta pequeña secuencia de tres radiografías que cualquiera de ustedes la puede armar mostrándole un paciente sano, una periodontitis avanzada y una periodontitis terminal, le digo la pérdida de hueso que vos estás teniendo, además le saco aunque no la necesite, le saco alguna radiografía de algún sector afectado y le muestro cómo está él o ella, digo mira vos estás en esta situación, vos estás en esta etapa, todavía la podemos frenar, pero vas camino a esto, cuando me ves la carita a los pacientes, yo les digo, intento ser simpático con el paciente, pero mira, mi función es asustar a la gente, yo entiendo que estás preocupada, no es que te quiera asustar, pero lo tuyo tiene tratamiento, en el caso de la derecha no, paciente de 32 años diabético muy fumador que a los 32 estaba así por supuesto con un inmediato, pero esto es motivación y esto es tiempo, yo no puedo tener un paciente cada media hora, la consulta, la primer consulta, mis empleados tienen la orden de no dar menos de una hora, a veces un control algo simple, puede ir hoy media hora, un entreturno, eso se hace, pero como regla general, la primer consulta es una hora, porque yo no sé lo que viene, puede ser un paciente nuevo que tiene dos o tres pavaditas, aún así tengo que trabajar, o tengo que motivarlo, pero puede ser un caso complejo, si yo tengo un paciente cada 15 minutos o media hora, ya estoy apurado, nervioso, no lo puedo escuchar, no lo puedo motivar, no puedo hacer un entrenamiento, no puedo hacer nada, mi fuerte, yo no sé si soy bueno o dentólogo o mal, eso lo dirá la gente o algún colega que me conoce, mi fuerte es el tiempo, cómo manejo los tiempos, cualquiera lo puede manejar si se lo propone, esto es política de atención, este caso, esta chica de 16 años, una gingivostomatitis tremenda, miren cómo estaba, 12 días después con control de placa, maniobras de higiene hasta donde podía, aplicación de clorexidine local, motivación, 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 muchas veces los pacientes cuando uno le pasa un presupuesto y volvemos al tiempo no es, creen que lo que van a pagar, porque yo le digo, ¿cuánto me va a salir esta cari? Bueno, esa cari te va a costar 4.800 pesos, pongamos un número, claro, los materiales son caros, son importados, no, yo no te cobro materiales, yo te cobro mi tratamiento, no, pero materiales son caros, por ahí agarro una jeringuita de un compósito en la línea que tengo, no doy marcas, saco un poquito de ese compósito y se lo pongo en envío y otro regalo, ¿ah, no es tan caro? No, no, esto es muy caro, es muy caro, pero es muy caro ponerlo en tu pieza dentaria, no en el tubito, en el tubito es caro, usarlo para curarte una pieza dentaria, ahí está mi trabajo, yo en esto insisto hasta cansarme, tema prótesis, el colega que justifica el presupuesto porque el mecánico le cobra muy caro, no, yo jamás convenzo el paciente o el paciente que lo pregunta, claro, el mecánico no, no, olvídate el mecánico no, olvídate, la prótesis la voy a hacer yo, pero no tenés el mecánico, sí, por supuesto, el mecánico no, el mecánico no el mecánico olvidado, y en verdad se pasa porque el mecánico que me hace la parte de acrílico con postura, trabaja con otros colegas y en verdad en todo mundo se conoce y me han llegado pacientes en donde no han podido acostumbrarse a una prótesis a pedirme un presupuesto a mí y me lo han dicho, pero vos no tenés el mismo mecánico dental que fulano, sí, pero qué tiene que ver, no, porque esta prótesis me la hizo el mecánico no, la prótesis te lo voy a hacer yo, y esto tenemos que plantarnos con claridad porque entonces si le decimos, justificamos que es el mecánico dental, el paciente va al mecánico dental, es muy claro, pero volviendo al caso de esta chica, les pregunto si la justificación son los materiales dentales importados, qué use yo para esto, qué materiales use yo, poco y nada, no son los materiales los que encarecen un tratamiento, es mi tiempo, y en esto insisto, bueno, se nos fue casi una hora, estoy, me lamento no ver las caras, ahora voy a cerrar un poquito esto porque yo me gusta estar en presentaciones, camino mucho entre los colegas, cada uno me cuenta su historia, y todas son importantes, de hecho, el trabajo este de costos está nutrido por la colaboración de muchos colegas, en la parte de pernos me ayudó a la clasificación Carlos Mazzariego justamente, en la clasificación que tengo de urgencia me ayudó Marcelo Frum de Rosario, es un colega amigo que atiende urgencias en una clínica grande, nada más que urgencias, tiene una gran casuística que me permitió que él me haga la clasificación, en resinas y incrustaciones estamos trabajando mucho con Padrito Santoro, gran amigo, y así con muchas especialidades, en endodoncia, todo lo que tengo en endodoncia, en un momento opinó ya en el año 2002-2003 la Sociedad Argentina en endodoncia, la SAE, estaba Eugenio Henry en ese momento, yo presenté el trabajo, colaboraron con ese trabajo y después me formé mucho con Carlos García Puente que también me dio un montón y luchó a lado mío por el tema de aranceles de endodoncia, hemos compartido varias mesas de ejercicio profesional en el Congreso de la Sociedad Argentina en endodoncia, en Rosario, en fin, Alberto Ventura de La Plata hizo un trabajo sobre los tiempos de atención impresionante, desde cuánto tiempo lleva el hipoclorito, cuánto tiempo lleva, me hizo una, me desglosó los tiempos de atención de endodoncia que no se pueden dar una idea que lo tengo guardado. Bueno, y a todos los colegas del grupo de Facebook Costos en Odontología que muchos aportan, muchos, mandándome listas de precios, mandándome aranceles de los sociales, opinando sobre sus experiencias y muchas las he tomado, porque acá en los costos el tiempo, como vamos a ver en un ratito, es fundamental, el tiempo nos marca un costo, el costo indirecto nos marca. Y yo los tiempos que manejo los he promediado también por la experiencia de muchos colegas, no son tiempos exclusivos. Pero quería mostrar esta radiografía porque se la robé al doctor Daniel Basanta, que no conozco, lo tomé de la web, pero lo menciono, porque es un trabajo impecable, yo lo miro esto, es para mí inaccesible, no hago implantes, pero con mi equipo me costaría mucho hacer semejante rehabilitación increíble, perfecta, pero más allá de que estuvo muy bien realizada, muy bien desarrollada, me huele al fracaso de la odontología esto. ¿Por qué? Porque alguien que tuvo la capacidad económica de pagar semejante rehabilitación, ¿por qué llegó a esto? ¿Por qué llegó a esta pérdida masiva de pieza alimentaria? Muchas veces es dejadez de los pacientes, por supuesto, pero en esa dejadez también pasó por muchas tensiones y nadie se tomó el tiempo de educarlo en la salud. Algunos pacientes son ineducables, yo me mato con todo el mundo y no todos me hacen caso, por supuesto que no todos me hacen caso. Me conformo con que de 10 pacientes nuevos, dos o tres sigan mi mensaje. Lo demás a veces vienen de urgencia, a veces no, en fin. Sí, y vamos a terminar rápidamente con este power porque yo analizo el ejercicio profesional desde los costos, no desde la clínica, pero la clínica la analizo desde los costos y los costos desde la clínica, ¿no es cierto? pero relaciono esto. ¿Y para qué quiero saber costos? Bueno, esto lo dijo Samuel Leite para establecer una finalidad lógica coherente, lo dije hoy. Establecer una política arancelaria fundamentada en estructura de costos, no a ojímetro, no en forma anímica, sino tener un fundamento. Cuando ustedes compran un producto o un servicio, normalmente las empresas tienen estructura de costos, estudian los costos para saber a qué precio pueden vender. Alentar una odontología netamente preventiva, no implanto prótesis implanto dependiente, y vuelvo a lo que dije hoy, no reniego con los implantes ni con la prótesis, para nada. De hecho, tenemos un excelente implantólogo en nuestra clínica, pero no debe ser la finalidad. A mi entender, mi convicción es que la finalidad debe ser alentar una odontología preventiva y conservadora. Cuando necesitamos implantes lo hacemos, cuando necesitamos prótesis lo hacemos, cuando hace falta un blanqueamiento lo hacemos. Pero la finalidad no puede ser que terminen implantes o que terminen pernos y coronas. Esta es mi convicción. Bueno, y la principal finalidad es conocer cuál es el mínimo que se puede cobrar. No el máximo. El máximo lo da el mercado, lo da la agenda. Si ustedes cobrando fortuna tienen la agenda llena, metanle, sigan, subiendo los aranceles. ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? Es la decisión de cada uno. Pero en países en crisis, en Bransen que está en crisis, en la mayoría del país que está en crisis, no se puede cobrar en forma particular cualquier cosa. No da generalmente el mercado. Entonces, para cobrar adecuadamente y no espantar a la gente, hay que conocer el mínimo. Y esto es fundamental. Miren, bueno, puedo decir muchas cosas. Por ejemplo, que no hay que subsidiar a los pacientes de obra social con los pocos pacientes privados que ven. Y esto lo resumo así. Yo conozco muchos endodoncistas de primerísimo nivel, muchos docentes. Conocen mi trabajo de costos en endodoncia. Muchos. Y les he preguntado a algunos de ellos en Capital Federal, incluso hay gente de mucha trayectoria. Digo, escúchame, ¿cuánto cobras una endodoncia en un molar? Esto lo pregunté el año pasado. Cuando fui a un curso me encontré uno de ellos. El año pasado me dice, no, yo un molar lo cobro 6.000 pesos. Bien, yo en ese momento cobraba 4.200 un molar. Muy bien, digo, 6.000 pesos, muy bien. Si atendés por obras sociales y sí, me dice, soy médica, los de médicos. ¿Cuánto te pagan esos sistemas? Y si, en algún desastre, 1.800, 2.000. O sea, vos le cobras al paciente privado 6.000, pero aceptás que te paguen 2.000. ¿No estás subsidiando a los pacientes de obra social con los pocos pacientes privados que ves? ¿Por qué los castigás? No es más conveniente como han hecho médicos. Muchos médicos han no conformes con los que le pagaban la consulta a la obra social. Vamos a poner un médico que cobrara 3.000 pesos la consulta y las obras sociales le pagaban 1.200. Decidieron suspender las obras sociales y cobrar de todos 1.500. Algo intermedio. Bueno, si Orlando me querés hacer alguna pregunta. Vamos bien. Venimos bien. Quería más que nada dos preguntas o tres que tenemos en el chat. Dale. Haceme y seguimos esto y ya cierro el podcast. Dale, por favor. Sí, sí. Cuando quieras. Una de las preguntas era ¿cómo maneja las ausencias? y la otra era si se debe incluir el precio de aquí de protección? Bueno, primera pregunta. La atención de pacientes privados requiere más flexibilidad también. si yo me voy a enojar con todos los pacientes que me faltan sin avisar que llegan tarde y si me enojo con todo el mundo obviamente no tendría el volumen de pacientes que tengo actualmente. Pero tengo un protocolo, tengo unas normas de pacientes de ausentes sin aviso. Esas normas yo las había publicado hace un par de años en mi grupo de Facebook. Ante la primera ausencia se le advierte cuando saca turno de nuevo que tiene que avisar por supuesto. De hecho en la sala de espera están las las recomendaciones y también están estas normas. En la segunda ausencia sin aviso ya se la secretaria ya le habla con más firmeza que no puede volver a pasar. En la tercera ausencia ya directamente se le dice miren si faltas nuevamente no se te puede continuar la atención y vas a tener que parar la consulta del turno que reservaste. Si ocurriera que nos ha ocurrido y el paciente insiste ante un cuarto turno antes de darle el turno tiene que hablar con nosotros y ya lo encaramos no la secretaria lo encaramos nosotros. De hecho una vez un paciente que hoy se sigue atendiendo y como es y es un excelente paciente porque lo entendió porque la gente no lo entiende a veces había faltado tres veces una cosa así y un día saca turno y digo dejá lo que venga. Muy bien. Cuando viene le digo te voy a hacer una pregunta si vos hubieras sacado tres turnos y no me encontrás porque yo falté ¿qué hubieras pensado? Que me estás tomando el pelo me contestó así le juro por mi nieta le contestó esto textualmente ajá le digo vos sabés que es lo mismo que estoy pensando de vos que me estás tomando el pelo vos no te das cuenta que le quitaste un otro paciente yo nunca le hago ver a la gente que es un perjuicio económico intento que la gente tampoco me tenga encasillado como estoy pensando en la guita en la plata de hecho pienso en la plata pero intento disimular que no pienso yo vivo desde la clínica tengo que pensar en lo económico pero no se lo digo a la gente nunca le echo en cara eso le hago ver que le está quitando turno a alguien que lo necesita intento que se sienta peor bueno ese paciente lo entendió pero hay gente que no lo entiende hay gente que no hemos cortado el tratamiento hay gente que no le damos más turno evitamos en Bransen que tenga que pagar por adelantado o que tenga que pagar un turno que está en capital federal en grandes ciudades en el corurbano posiblemente el público es más colondrina que en Bransen tal vez tengan que poner ante la ausencia sin aviso que dejen hagan un depósito para reservar el turno que lo van a perder si faltan es una posibilidad yo no lo hago hay muchas formas de manejar eso nosotros tenemos un protocolo normas que están en la sala de espera porque yo tengo un transparente con información y como es y bueno intentamos que la gente la mayoría cumple la mayoría cumple algunos cumplidores se olvidan me ha pasado a mí de tener turno con el mecánico de mi auto y olvidarme de llevárselo me ha pasado a mí entonces ¿cómo no le va a pasar al paciente? con respecto a la segunda pregunta por supuesto que el kit está dentro de hecho los números que van a ver después es porque los kits están incluidos ahora cuando veamos excel vamos a ver ese tema perdón un segundito sí bueno vamos a ver ese tema tiene que estar incluido por supuesto alguien lo tiene que pagar si no lo paga el paciente lo van a tener para ustedes o el sistema no sé otra pregunta Orlando no no ya con eso estamos después es una pregunta más para el colegio que para bien seguimos seguimos ¿cómo se conforma el arancel? esto sí es fundamental todo esto está ahora le voy a mostrar mi página web se la voy a presentar para los que no conocen porque todo esto hay mucho de esta información en la página web y el arancel que paga el paciente está conformado por los costos directos indirectos como vamos a ver en un ratito la ganancia que son los honorarios que es la plata que se van a llevar a su casa esto relacionado con los tiempos de atención ya lo vamos a ver enseguida y acá bueno es el ítem más subjetivo de todos depende de la realidad de cada profesional no se debe decir cuánto debe ganar en cada práctica esto depende de cuánto Kili puede valorizar su trabajo muchos colegas me preguntan ¿cuánto tengo que cobrar yo un tratamiento periodontal una próstata ¿cuánto tengo que cobrar? yo a nadie le digo cuando tiene que cobrar yo lo sumo le puedo intentar explicar y que entienda hay gente por entrar de Orlando en la reunión hay gente que está afuera puede ser creo que acá en el cartelito fíjate muy bien yo les puedo decir cuánto les cuesta a ustedes ese tratamiento periodontal o esa prótesis eso se puede calcular cuánto van a agregarle como honorario depende de la realidad de cada uno y eso depende de la situación que se vive y como digo más abajo es lo digo en un ratito es la variable de ajuste nos gusta o no nos gusta esta palabra es la variable de ajuste ¿por qué? porque el costo va a ser medible va a ser X la ganancia como uno defiende el presupuesto depende del momento que se vive yo no tengo ninguna duda que ahora cuando empecemos a trabajar la parte de honorario nuestra en nuestra clínica va a ser el menor posible porque yo tengo que ver hasta donde el público va a poder pagar lo que yo voy a pretender que pague no puedo salir con pretender ganar lo que ganaba en marzo sería una locura me quedo sin público seguramente si tengo que tener claro mis costos y agregarle una ganancia mínima que es lo que tengo que tener a mi casa ¿me entiendes? y dice Samuel Ley dice es el que provoca el mayor escosor en la relación con el paciente que casualmente ayer el fin de semana hablando con Carlos Mazaligo me decía que él lo conoció también a Samuel Ley así que muy bien es cierto que nos provoca nerviosismo hablar de plata con la gente a mí me incomoda tengo colegas que se manejan con absoluta tranquilidad y son ganadores venden más fácil que yo sus tratamientos a mí siempre me costó de hecho lo delegué en mi secretaria y se me simplificó la vida pero siempre hay un nerviosismo a la hora de hacer un presupuesto eso no es nuevo y nos gusta o no nos gusta es una cuestión de mercado ¿cuál es el termómetro? ¿cómo movemos este termómetro? muy fácil la agenda es lo que te da la pauta de cómo ir cobrando conozcan conozcan sus costos le agregan una porción de ganancia y van viendo el comportamiento de la agenda si la agenda se queda despoblada cada vez que tengan que hacer un presupuesto nuevo saben que tienen que ajustarlo más para que el público lo tome ahora si la agenda como dije hoy está repleta de pacientes que no va a ser la etapa que viene pero me ha pasado estar con un mes y medio de turnos cubiertos bueno pacientes nuevos que vienen intento defender al máximo lo que pretendo ganar y si no lo toman no tengo nada que perder tengo más gente que atender es una cuestión de mercado miren y cuando hablamos de mercado no es un tema político no es invento de liberales de los liberales porque esto también a veces produce escozor político ¿no es cierto? no, no el mercado existe desde que apareció el hombre sobre la faz de la tierra esto es así no es otra cosa es una cuestión natural porque fíjense lo que está pasando hoy con el petróleo que hasta los países comunistas están regalando el petróleo ¿por qué? porque no hay consumo es una oferta y demanda no hay demanda el barril del petróleo está históricamente en el piso más bajo hasta daban números negativos es un servicio como cualquier otro y acá está el eje del problema tiempos de atención bueno ya lo dije hoy quería remarcarlo al final acá falta anotar esta es mi página web que ahora se las voy a mostrar rápidamente este es mi correo electrónico si quieren tomar nota del correo electrónico estoy en el grupo de facebook costos en odontología y desde el fin de semana tengo instagram costos en odontología para los que quieran seguirme por instagram un grupo bajo si instagram costos en odontología soy muy original para poner nombre a las cosas bueno acá está no esto lo tenía próximamente instagram no ya está presente esto lo había puesto la semana pasada y me olvidé de cambiarlo ya está el grupo ya estoy en instagram y en facebook el grupo costos en odontología bueno tengo un montón de salgo de pantalla compartida bueno tengo un montón de comunicados preguntas orlando colegas mientras me tomo un matecito me dejan creo que venimos bárbaro nicolás venimos bárbaro muy claro todo no sé qué opinas a la iglesia nahuel estás por ahí nahuel no hay preguntas o se quedaron dormidos todavía espantados no porque no hablamos de número yo le voy a pedir que para la segunda etapa que vamos a ver un ratito estén todos sentados nada más espectacular bueno vamos vamos a les presento mi página web rápidamente no quiero perder esto pero para los que no conocen que sepan qué buscar dónde estoy costos en odontología vamos a ver un segundito me fui me fui mal un segundito bueno a ver acá me veo muy grande no quiero están viendo la pantalla no acá está compartir pantalla acá está compartir bueno acá estoy bueno la foto mi hija que me lleva a la página web esa foto no es creíble tiene muchos años del año 2002 cambiarla de una vez por todas me gusta verme joven todavía como es pero no tenemos esta página va a estar totalmente en revisión pero en el desarrollo pueden ver todo lo que más o menos les quise resumir conformación de costos bla bla pueden leer no es cierto estos son artículos del año 2002 dicto cursos por correo electrónico esto está ahora ya desactualizado planillas Excel esto es lo que ustedes pueden servirles esto también está todo en revisión la única planilla que está más o menos actualizada de costos de urgencia que la tuve que hacer la planilla número 11 la tuve que hacer de urgencia en esta cuarentena porque era lo que iban a necesitar los colegas de saber cuánto cuesta atender una urgencia esa planilla la hice alrededor del 25 de marzo ya está un poco desactualizada ya estoy actualizando todo pero acá hay planillas que no van a estar más por ejemplo costos indirectos planillas de costos indirectos descripción de los costos indirectos que generan tres tipos de consultorio esto no va a estar más y no voy a poder hablar más de él ¿por qué? ya van a ver ahora cuando abra el Excel cómo estaba armado eso yo estudiaba los costos indirectos de tres consultorios distintos que generan diferentes costos intentando que en esos tres consultorios distintos abarcará la mayoría de los colegas cada uno que se sitúe en cualquiera de los tres con este tema y el cambio de la modalidad de trabajar el flujo de pacientes la ventilación de los consultorios la agilidad que logremos etcétera 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 para más o menos calcular la realidad de cada uno lo cual me es imposible me es absolutamente imposible por lo tanto esa planilla no va a estar más si voy a mostrar en pocos días los costos directos que son los insumos que ahora lo vamos a ver eso eso sí lo que seguimos y voy a explicar lo de gastos mensuales como lo vamos a ver ahora muy bien también hay temas institucionales evolución de la crisis cómo salir de la crisis estos temas yo los escribí en el 2002 la crisis no viene de ahora ahora con todo esto sin duda se va a agravar todo el coronavirus lo que está haciendo es exponer está a transparentar la crisis que ya tenían los sistemas de atención y muchos consultorios está mostrando la realidad está grabando el tema hay un artículo que dice es atractiva la odontología que realizamos miren esto también lo escribí allá en el 2002 2003 acá pueden encontrar por qué yo insisto en todo esto porque como dije traslucir hace un rato los convenios no respetaban mucho los valores los costos de la odontología básica lo único que rendía como yo lo demuestro con números los implantes las protes pero está fuera del convenio simplemente el día que pongan un implante a 1800 pesos va a ser imposible obviamente bueno entonces ¿qué pasa? cada vez más en el siglo XXI vemos cada vez como mostré el caso de esa rehabilitación con implante cada vez más vemos extracciones e implante porque luchar por una pieza dentaria lleva mucho tiempo y a veces podemos tener el riesgo de fracasar de hecho hay una discusión entre endodoncistas e implantólogos de cuál es el post-pereodoncista inclusive cuál es para qué luchar por una pieza si podemos por un implante entonces la pregunta que yo me hago si la finalidad la última la finalidad de la odontología es llegar a los implantes si el público se puede sentir atraído por eso si va a ser un esfuerzo económico para terminar en prótesis entonces yo reflexiono sobre esas cosas tiempos de atención crisis de la profesión he hecho propuestas palabras sociales en esa época hablaba de categorización profesional hoy creo que esto lo tengo que replantear totalmente crisis de la profesión es la unidad de la profesión el camino para seguir de la crisis hacia dónde van los sistemas son todos temas que yo abordé en ese momento dando mi opinión subjetiva volvemos a lo mismo subjetivo es mi opinión no es la verdad es mi verdad después tema de costos y aranceles acá vemos unidad ergonómica cómo sembrar pacientes privados por qué la odontología es costosa cómo realizar un presupuesto miren esto de cómo realizar un presupuesto yo muestro intento representar diferentes escenas que se presentan en la clínica diario léanlo porque es muy largo pero hay cuatro o cinco escenas distintas que uno no debe actuar para hacer un presupuesto siempre igual hay que contemplar los condicionantes de ese plan de tratamiento los condicionantes a veces son cuestiones económicas otras cuestiones de tiempo de los pacientes miren yo tengo muchos pacientes que son choferes de camiones vienen dos veces al año tres veces al año ¿por qué? porque nunca saben no están nunca en brancen cuando vienen entonces yo tengo que ver a largo plazo para dónde va ese paciente tasa de uso materiales dentales bueno este artículo es viejo costos reales versus aranceles de valores sociales bla 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 costos en economías inflacionarias ¿no? bueno y también hay un sector casos clínicos reales donde yo estudio estos casos clínicos de todos los días esto está desactualizado los valores están desactualizados pero estudio qué hay que hacer con estos pacientes de la práctica diaria y cuánto me cuesta a mí cuánto tiempo tengo que dedicarle a cada paciente de estos para hacer las cosas después muy bien salimos de esto para entrar en el tema más engorroso ahí está en el tema más engorroso que que es hablar un poco de números yo siempre digo que como lo dije al principio esto tiene una parte subjetiva y una parte objetiva y en los cursos que he hecho yo porque yo después de estudiarlo de forma muy aficionada me empecé a capacitar no podía quedarme con mi estudio con la calculadora y un cuaderno obviamente que no he hecho cursos largos cursos cortos he escuchado muchos colegas que hablan sobre gerenciamiento gestión y bueno y me he peleado con muchos por ejemplo en la UAL en el año 99 hice un curso de todo el año 80 horas de curso en donde te enseñan cómo manejar un presupuesto y así aprendes así se manejan a veces las decisiones en las grandes clínicas o en las obras sociales en los sistemas yo empecé a estudiar cuánto me cuesta a mí hacer cada práctica un composite un tratamiento periodontal un tratamiento de endodoncia cuánto cuesta cuánto me cuesta hacer las cosas bien qué insumos qué materiales qué tiempo y a partir de eso ver qué se puede cobrar los sistemas van por el camino inverso dicen bueno a ver cuánta plata tenemos tanto 10 millones de pesos bueno qué queremos cubrir y todo porque la gente quiere que tenga todo cubierto y cómo reparten esa plata como puedan esas son las cápitas que en una época la capital la hacía directamente con la obra social hoy la hacemos a través de las instituciones intermedias y en eso me he peleado también los dirigentes me conocen yo soy muy transparente los repeto sé que hacen lo que pueden no es fácil no es fácil tomar decisiones pero desde que tomaron las cápitas y no hablo de una especial todas las entidades gremiales han tomado las cápitas ellos dejaron de representar a los odontólogos porque pasaron a ser empresarios así de fácil por supuesto que también lo defienden hasta donde pueden hacen la vista gorda en algunas cosas pero en el momento de conflicto lamentablemente defienden también sus intereses pero insisto esto no es fácil ser dirigente no es fácil yo fui consejero de distrito 1 por Branson desde el 95 al 99 aproximadamente y me di cuenta y aprendí porque yo no soy político fíjense que no soy políticamente correcto al hablar me di cuenta lo difícil que es cambiar algo muy difícil y muy desgastante a mí me desgastó esos cuatro años entiendo lo difícil que es ser dirigente de hecho como yo no sé ser dirigente no lo soy me han dicho pero vos tenés que estar en los colegios firmando los colegios no es un tema político yo no soy político no es fácil la política pero la realidad es que se mete la política y se hace lo que se puede el problema yo creo que está en que ese tipo de decisiones después es avalada por la mayoría de los odontólogos que lo aceptan o sea que no es solo responsabilidad de los que firmaron los convenios sino también del grueso de los colegas que también lo están aceptando porque no pueden hacer otra cosa que no tienen que trabajar todo entendible es absolutamente entendible pero esto es como una maestra que va a trabajar porque tiene que trabajar y llevar plata y no hace lo que corresponde tiene tres turnos porque no le alcanza el sueldo por lo tanto llega agotada a fin de año y no enseña como corresponde en los tres turnos esto es lo mismo no es fácil el tema cuando hay plata es fácil todo no hay conflicto cuando hay que ajustar el cinturón salta la térmica esto es normal es absoluto entonces yo digo me he peleado porque no comparto los caminos que han seguido pero yo no lo hubiera podido hacer mejor porque no es fácil no lo sé hacer entonces yo tomé las decisiones a partir del año 2000 que yo el primer trabajo me lo publicaron en el 95 mi primer trabajo de costo ¿no es cierto? tomé la decisión como yo no soy político no puedo generar los cambios hacer esta herramienta desarrollarla profundizarla completarla fundamentarla hoy tengo una herramienta creo que fácil de defender hoy está todo fundamentado es una herramienta bueno quien sepa tomarla y que quiera hacer los cambios que lo haga yo no lo sé hacer los cambios entonces de hecho no lo puedo criticar en algo que yo no lo sé hacer es como si yo quiero criticar a un cantante y yo desafino hasta cuando toco el timbre lo mismo yo no sé hacer política es tema muy complejo y es cierto lo que dicen los dirigentes que si ellos no firmaran los convenios los odontoros anotan en forma individual por el costado es cierto pasa así que entiendo que están condicionados también a patear el tablero no lo pueden hacer esto es así de fácil bueno me fui un poco por las ramas porque todo esto está claro entonces estaban en la UAD en el curso S ¿por qué? porque manejaban eso manejaban un volumen de plata y bueno ¿cómo se reparte? y nos daban miren tengo los apuntes tengo los apuntes de esa época de todas las fórmulas y tablas también con Excel para llegar a administrar un presupuesto unos 10 millones de pesos pongamos para bajar línea y qué pagar ¿no? yo me peleaba con un par que los recuerdo muy bien de decirte escúchame esos números solamente se pueden lograr explotando los controles que trabajan no hay otra no porque si vos gerencias bien si vos haces un buen escúchame no somos una fábrica de televisores que podemos poner en línea a los pacientes ¿y la parte humana qué? si casualmente lo que les vengo diciendo que en mi fuerte es el tiempo que les digo la motivación además tenemos que entender que el costo real de la odontología no se paga así al 100% en ningún país no existe y en esta etapa lo que yo les vengo diciendo y Orlando ya me escuchó decir en esta etapa lo que viene el sinceramiento de la odontología es a ver la negociación ¿cuál puede ser? bueno a ver los costos son estos ¿qué van a cubrir del listado? bueno cubran urgencias cubran operatoria dental algo de periodoncia aunque sea un nivel muy básico radiografías y exodoncia simple y el resto bueno el resto tiene que aprender a venderlo de odontólogos es una mano a mano con el paciente ah pero la gente no me paga y bueno ¿qué quiere? que te paguen dos pesos o sea se dan cuenta que tiene que existir un cambio también usted está silenciado por el hospedador ¿me he silenciado? ¿me escucha? ¿fecciones altas? ¿me están escuchando? sí, sí ah bueno me parece un cartelito no sabía bueno bueno entonces tiene que haber un cambio las instituciones creo que la están entendiendo porque además cuando a veces se habla mal de los dirigentes yo digo pero escúchenme esto es como todo hay buenos dirigentes y malos dirigentes hay buenos odontólogos y malos odontólogos hay buenas maestras y malas maestras hay buen policía y mal policía no somos una excepción pero yo les puedo asegurar he conocido muy malos dirigentes de instituciones pero les puedo asegurar que la mayoría que he conocido en estos años en estos casi 20 años son gente que quiere cambiar las cosas que quiere laburar que a veces no saben o no pueden eso es otra cosa pero se trabaja y yo les digo cuando me dicen no, no es cierto que se yo porque se hace mucha catarsis con todo esto y le digo ¿ustedes creen que si no quisieran cambiar las cosas a mí me convocarían? ¿para qué me convocan a mí? si yo no les voy a decir palabras lindas yo voy a tirar palo esto ya lo saben ¿y para qué me convocan? y porque creo que quieren escuchar otra versión a ver qué es aplicable y lo que yo digo es que no es aplicable ¿me entienden? así que he recorrido muchísimos distritos el año pasado estuve en el 3 como es dedicado por Mirta Barquin en la jornada de educación para salud que me encantó esa jornada he estado en el 8 en el 6 en el 10 bueno en el 1 en su principio después bueno por ahí como soy medio cabrero por ahí hoy en día no me llaman tanto pero no me preocupa hay gente muy buena también bueno círculos ahora voy a la pampa el viernes tengo una charla ahora voy tengo un zoom con la pampa ahora voy a la pampa y estaba concretado lo de la pampa Mar del Plata o sea me convocan si me convocan es para algo no para llenar un espacio no para pagarme aplaudo que me paguen cuando voy pero entiendo que quieren también aprender de este tema ver qué opciones hay no digo que sean las mías es una opción más así que creo que la buena fe está en la mayoría de los dirigentes y están aquellos que bueno están ocupando un lugar porque les da no sé un roce social distinto no sé pero ocurre en todos lados en un club ocurre en todos lados no nos engañemos así que no no tengamos un prejuicio con estos temas yo a veces lo digo algunos se han enojado conmigo yo voy a decir lo que pienso bueno seguimos con este tema preguntas con el chat me meto en el chat así respondo algunas preguntas y seguimos con el resto once y media total ahora ya no hay ni hora para almorzar vieron que con el coronavirus almorzamos a las tres de la tarde desayunamos a las once es un desastre preguntas a ver ya está cómo maneja las ausencias esto ya estaba el libro se llama odontología preventiva en acción acá alguien lo contestó y a Nina contestó muy bien y a Nina lo conoce y a Nina el libro yo este libro lo estuve ojeando hace poco ya no hago odontología infantil no es cierto sí preventiva y pero oje lo que es imperdible toda la la filosofía que explica al principio es imperdible por ejemplo él cuenta que un odontólogo amigo de él como es un odontólogo amigo de él se iba a instalar en Nueva York y sabiendo que Simón Katz se dedicaba a la prevención y a la educación para salud decía pero con esto podés vivir con esto puedo vivir yo de la odontología pues también en aquella época imagínense si todavía está metido si no haces prótesis o coronas e implantes no podés vivir de la odontología Simón Katz le respondió está en el libro le dice no solo vas a poder vivir muy bien sino que vas a tener un mayor reconocimiento social por tu prédica vas a hacer una odontología más relajada más gratificante y la verdad créanme cuando yo hago algunas rehabilitaciones una o dos por año no más cuando hago una rehabilitación descanso mal estoy preocupado estresado y en definitiva cuando veo la cantidad de horas que le dediqué lo gasto laboratorio todo me rinde poco más o casi lo mismo que haciendo compósitos resinas como dice el palito Santoro o hago periodoncia o algodoncia no me cambia mucho el número me cambia el estrés ¿no? y yo tengo 43 años de recibido si no me voltea el coronavirus voy a seguir muchos años más porque disfruto lo que hago lo disfruto no lo sufro y esto es lo que yo quiero transmitir muy bien buen día más allá de realizar un excelente management de gestión se debe saber cuándo COPA declararía una operación de alto riesgo de ley no lo puedo saber yo eso si a otro país avanzar bueno no lo no lo eso no es un tema de su manejo falta la segunda parte bueno ya vamos soy odontopediatra odontopediatría vivo la odontología pero empecé odontodoncia sino miren es un tema odontopediatría hoy yo he dicho muchas veces que la especialidad más castigada por el aumento de costos y la falta de convenios ha sido la endodoncia hoy es la odontopediatría por varios motivos más allá de los costos más allá de los costos ¿cómo ejercer odontopediatría? con las medidas de bioseguridad ¿cómo ejercerla? es muy complejo el tema muy complejo es más la odontopediatría cuando yo yo hacía odontopediatría hasta que una paciente mía de odontopediatría se transformó en mi socia y especialista en odontopediatría adjunta de la cátedra con Alicia Abrea en La Plata es nuestra socia amiga y me enseñó que la odontopediatría no era como yo la hacía que atendía chicos desde los 3-4 años que era donde yo llegaba al piso es desde que le nace el primer dientito de bebito y así atendió a mis nietas de bebitos y ella está en este momento muy preocupada y toda la cátedra está muy preocupada porque la mayoría de los pacientes de los especialistas terminan siendo chicos inmanejables por otros chicos de 1-2 años que ya hay que atenderlos porque llegan a los 3 años con la boca de la miseria entonces hay que hacerlo desde muy chiquitos y no tienen protocolos para poder atender bebitos no hay protocolos imagínense yo cuando tenía un chiquito de 3 años les bailaba les jugaba les inflaba de globito jugaba con una jerivita les hacían un chiste tengo muchas anécdotas graciosas una casi me cuesta que el padre me atraviese con un facón porque había un nenito insoportable un nene de 6 años 5 o 6 años insoportable les cuento esto porque y el padre un hombre de campo muy representativo de Bransen muy fanático del campo y lo ven vestido siempre con ropa de campo pero pituco es un tipo pituco las botas las bombachas que usa el pañuelito es un pituco es un tipo bárbaro muy representativo de Bransen y el nene era insoportable y como iba a la escuela con una de mis hijas yo lo veía en todas las fiestas 25 de mayo 9 de julio por supuesto este nene vestido de paisanito bailaba la chacarera la tenía toda junta entonces como no le podía entrar en el consultorio le digo pero Juancito si yo te vi disfrazado de paisano el otro día y el padre me dice ¿cómo disfrazado? no, no, no ahí pesqué digo no, no vestido de paisano no usted dijo disfrazado me fue imposible remontar esa situación tenía el cuchillo al lado después me atraviesa no, no ofendidísimo metí la pata pero mal pero muy mal muy mal bueno con el tiempo se arreglaron las cosas bueno el chico creció y era un pibe bárbaro pero bueno pero fue una anécdota de la pediatría cuando yo atendía a chicos cómo quería motivarlo bueno y los pediatra hoy no saben cómo van a motivar un nene de uno o dos años con vestido con la cofia barbijo le aparece un monstruo al pibe el nene de uno o dos años le aparece ve venir un monstruo que tal vez lo vio en alguna película en alguna en televisión en la película de ciencia ficción cómo lo van a atender y me parece muy bien que complementen aunque por ejemplo yo eso se lo expliqué a mi socia ella me dice mira lo que pasa es que no me gusta ortodoncia pero aunque sea ortopedia una ortopedia interceptiva algo básico porque la ortopediatría siempre fue muy difícil de arancelar bueno son pocos los que logran que los padres paguen lo que corresponde porque los padres suelen tener una posición muy egoísta quieren lo mejor para ellos pero al nene hacerle lo que pueda tocar son dientes derechas hacerle lo que pueda no valoran es muy difícil la ortopedia así que no puedo dar una solución y me parece muy bien que complementen aunque sea con ortopedia yo una de mis colegas muy amigas en ese momento cuando inauguré la clínica de 1984 fue la doctora Graciela Bosnik que hoy es la directora de la escuela de posgrado de Bariloche fuimos compañeros de estudio jugamos materia juntas jugamos al hockey juntos en ese momento cada uno en su equipo y estuvo en nuestra clínica y ella hacía ortopedia excelente y ortopediatría y le iba muy bien se fue a vivir a Bariloche lamentablemente dejó nuestra clínica y allá en Bariloche entre ortopediatría y ortopedia le fue fantástico así que sería la respuesta en la planilla donde está colocado el costo bueno el kit eso ya lo dije cada kit se debe informar del paciente particular que lo debe abonar cada vez que viene al consultorio miren yo intento eso son decisiones personales yo intento desenchufarme de qué es cómo manejar el tema del labor social hoy no lo encuentro vueltas porque entiendan hay que entender esto el costo que se viene no es el costo del kit el mayor aumento de costo es el costo indirecto ahora se lo voy a demostrar lo van a ver entonces no tiene sentido que yo le diga pagame 400 500 pesos el kit cuando el resto de la práctica tampoco me va a rendir porque ya no puedo atender 10 pacientes 15 pacientes por día entonces qué sentido tiene no le veo sentido a esta discusión hay que vestirse de hombre araña y sí está bien para el pibe sí está bueno eso hay que educar a los padres primero que a los chicos para que primericen en el hogar no tengo ninguna duda bueno es lo que estoy hablando educación para salud no tengo ninguna duda que va por ahí bueno vamos alguna pregunta más de Orlando Ale alguna pregunta más que hacen de ustedes yo hace unos años decía que pese a todas las pálidas que se puede creer que tiro daba un mensaje optimista ahora está con el coronavirus tomate la temperatura porque si lo estamos hablando algunos me dirán está devariando ¿no? ¿por qué? y lo digo en la página web en esos artículos que yo escribí si abrimos la cabeza y vemos que el paciente es más que lo que está en el convenio y aprendemos a valorizar nuestro tiempo y aprendemos cómo hacer un presupuesto y cómo cobrarlo no van a estar tan atados a la lista de pacientes que una cartilla les mande de esto podemos hablar todo el día porque yo estoy convencido de cosas que digo que afirmo por ejemplo que es imposible por por ejemplo una propuesta de mi grupo de Facebook decía que había que cerrar las facultades dos o tres años por la plétora de profesionales uno es un disparate eso ¿por qué? miren yo conozco la situación de algunos países de como es escandinavos después les cuento por qué en donde tuvieron que cerrar transitoriamente algunas facultades sobre todo en Dinamarca si lo consideramos países escandinavos porque resultaron tan exitosos los planes de prevención que no hacían falta tantos odontólogos ya estaban satisfechas las necesidades del público pero en nuestro país solamente diría que se podrían cerrar las facultades si ya tuviera toda la odontología hecha y sobraran odontólogos pero no sobran odontólogos falta plata falta presupuesto en odontología si vemos la situación de los pacientes que andan en la calle que llegan por final de nuestra consulta tienen la boca dinamitada de la mayoría no alcanzaríamos todos los odontólogos que somos si hubiera presupuesto para la odontología ahora la pregunta hablando de esto ¿quién tiene que dar ese presupuesto? ¿las obras sociales? ¿las empresas? ¿médicos? ¿OSDE? ¿no habría plata que alcance? porque ningún país puede soportar el gasto odontológico entonces ¿quién tiene que poner la diferencia? el público o la ponen ustedes o el público ¿pero cómo hacemos para que el público pague? bueno es lo que estamos hablando vamos a continuar con esto es lo que estoy diciendo sin motivación sin valoración de la salud sin una correcta en fin marketing sin nuestro tiempo valorizado el público no va a poner la plata y cuando dice no la gente no tiene plata bueno preguntarle a ese paciente que te dice que no puede pagar preguntarle cuántos tatuajes tiene y cuánto gastó en tatuajes y qué celular tiene seguro que el celular que él tiene es mejor que el tuyo eso sí no quiere gastar bueno esto es lo que hay que cambiar es lo que decía Simon Katz ¿por qué voy a hacer si el público no me lo paga? allá hay un bebito que está aprendiendo de costos desde chiquitito está aprendiendo de costos pobrecito mira lo están mareando lo quieren hacer dormir con la charla sobre costos bueno bueno me entienden entonces hay la odontología si tuviéramos que calcular cuánto cuesta arreglar la boca de todo el mundo cuesta una millonada una parte la pagarán los sistemas y otra parte la pagarán el público no hay otra explicación bueno a ver un nuevo mensaje disculpen por favor hablará de costos es que estamos justamente entrando en el tema y ahora vamos a ver las planillas porque no tenía sentido a mi entender que le diga cuánto cuesta hacer un tratamiento de conducto si no sabemos de qué odontología estamos hablando paciencia y les pido disculpas si no estás conforme lo entiendo lo entiendo pero yo no hablo de números los números vienen ahora y además los números como yo dije están en la página web lo pueden ver ahora vamos a ver qué números tenemos que saber ahora pero no tenía sentido a mi entender hablar de números si no sabemos qué odontología vamos a hacer bueno vamos a los números ya mismo canilla Excel la tenía por acá donde la tengo es que no perdón salgo un segundito no, acá no está la pregunta que me hizo esta colega cuando hablaré de números me parece muy coherente no la tomo para nada más es más les cuento mientras abro la planilla acá en el escritorio mientras abro abro la planilla acá está les cuento lo que me pasó en la segunda charla que di ahora acá tienen los números bien en la segunda charla que di a compartir compartir esta no se ha detenido la función de compartir pantalla está cerrada ok a ver a ver si logro engancharla acá está compartir la ven ahora ven esta planilla bien en el año 99 tomé ese curso que les decía de costos durante todo el año un máster fue prácticamente fue muy completo aprendí mucho también pese a que me peleaba aprendí mucho y al año siguiente me invitó la UAD a dar una charla y había no había mucha gente habría unos 10, 12 colegas entre ellos un auditor de una obra social de Mar del Plata era el auditor y cuando empecé a mostrar casos clínicos intentando explicar un poco esto me dice este auditor me dice ¿qué tiene que ver este caso clínico con costos? y bueno ¿de qué vamos a hablar? ¿de costos de qué? ¿de casos clínicos? o sea yo quiero quiero entender los costos desde la clínica no desde la teoría de un escritorio de ver cuánta plata vamos a repartir yo lo entiendo así le muestro rápidamente este librito porque si no nos vamos a ir mucho por las ramas este libro yo estudio los materiales dentales de muchos proveedores promedio valores tomo valores promedios de cada insumo porque no puedo tomar ni el más alto ni el más bajo sino que promedio porque alguien compra en Rosario otro compra en Comodoro otro compra en Capital Federal yo compro en La Plata entonces ¿qué valor voy a tomar? tengo que tomar promedio aparte yo por ahí uso una marca de Ionómero como pueden ver acá o de Composite miren todos los Composite que están promediados todas estas marcas para sacar un valor promedio no tengo por qué hablar de la más barata ni de la más cara ¿no? en eso me peleo con me peleo no comparto la decisión del estudio de costos que hizo la FACO porque toma dos o tres marcas nada más de cada una además la FACO estos valores ya están desactualizados de esto voy a decir algo además la FACO el estudio que hizo el calculo que sigue vigente lo tomó con la facultad de ciencias económicas de la provincia de Santa Fe lo cual no está mal de hecho hay muchas cosas que coincido con lo que hicieron pero el problema es que los contadores no saben de clínicas y hay interpretaciones que no las están mal mal encaradas pero no importa es válido también es válido y también les muestro que el origen de estos estudios yo no lo dije antes está en este libro que la mayoría de las instituciones conocen que lo hizo la CORA la Confederación Autológica de la República Argentina en el año 92 todo lo que explica en estas introducciones que yo resalté si se hubiera aplicado esto porque esto fue una hermosa teoría que yo aprendí mucho yo tomé mucho de este libro pero toda la introducción donde teoriza sobre el reconocimiento del capital humano de la jerarquización la categorización todo eso que está perfecto jamás lo desarrollaron quedó una teoría fue un hermoso dibujo porque en teoría yo los aplaudí de pie tomé mucho de eso pero lamentablemente después la política hizo que no se desarrollara punto sigo con esto este libro como yo les decía recién tengo una hoja donde yo estudio el promedio de materiales otra para instrumentar otra para equipamiento acá está el esquema que algo vimos hoy el arancel surge de costos más un horario por el tiempo los costos a su vez se dividen en directos y directos y los directos son los materiales dentales y gastos laboratorios y los indirectos son inversiones que no influyen tanto en la torta pero si los gastos mensuales y voy a hablar de los gastos mensuales no voy a hablar de cada detalle y hay un nomenclador que yo relaciono todos estos códigos que automáticamente Excel me lo traslada a las otras hojas y calcula todo automáticamente Excel por supuesto con la fórmula que le armé yo Excel no sabía nada de todo los gastos mensuales este es el tema más candente el más problemático el más problemático muy bien esto es lo que yo voy a tener que cambiar esto lo tengo que cambiar absolutamente y acá es donde estoy trabado un poquito para publicar cosas pero van a entender lo que les quiero decir yo también porque estaba en el grito de la CORA la CORA estudiaba tres consultorios de diferente complejidad eso me parece excelente consultorio 1 consultorio 2 consultorio 3 y me centraba en el consultorio 2 que es el de complejidad intermedia entendiendo que es el que representa la gran mayoría de los autores y esto también lo voy a poder mantener lo voy a publicar los gastos mensuales y los gastos mensuales son los servicios los impuestos asesoramiento personal si lo tienen gastos de ejercicio profesional matrículas aportes sobra social comer y todo eso gastos generales lo cual para un consultorio de un solo odontólogo que tiene todo esto incluyendo una empleada y que paga un alquiler por mes gasta 130.000 pesos por mes pero como un mes al año es improductivo por vacaciones cursos y demás hay que calcular el gasto anual dividido 11 meses un mes hay que compensarlo con los demás por lo tanto el gasto se nos va a 142 minutos y si trabajo 160 horas mensuales eso me arrojaba un gasto por hora de gasto mensual nada más que esto de casi 900 pesos por supuesto si saco el alquiler porque vamos a sacar el alquiler porque tengo el consultorio en mi casa ya se me baja 730 eso está bárbaro pero siempre y cuando el consultorio lo tengan en su casa en un lugar bien habilitado por el colegio en un buen lugar que no sirva para otra cosa porque si ustedes tienen el consultorio en un departamento que le dejó papá o mamá o lo compraron o alquilan o el suizo en un local si tienen que calcular ese costo porque lo podrían alquilar a otras personas pero lo tienen ocupado ustedes por lo tanto es un costo que si o si hay que poner excepto insisto en que lo tengan en su casa acá en Brancen varios colegas tienen su consultorio en su casa está perfecto no sirve para alquilarle a otro abrieron una puerta lo habilitaron dividieron la luz dividieron todo y lo pusieron ahí y también hay un colega muy amigo mío que además no tiene personal porque le ayuda a la esposa entonces puede sacar este rubro le ayuda a la esposa entonces ahí el gasto por hora se me fue a 250 pesos ¿entienden cómo funciona Excel? muy peor porque uno puede cambiar el escenario cambiar los valores intermedios por ejemplo cuando cambia el valor el sueldo mínimo del personal me modifica todo automáticamente y no tengo que se me simplifica el trabajo eso es Excel por eso yo desarrollé con Excel porque los programas enlatados para la administración por eso llaman enlatados son fórmulas fijas dependen del soporte técnico por lo tanto son muy válidos muy buenos pero cada vez que quieren cambiar algo tienen que llamar al soporte técnico ah sí como no el doctor como no cuente con nosotros le doy el CBU deposite X cantidad de peso y se lo modifico ningún problema con Excel si ustedes lo aprenden a manejar o tienen una secretaria que lo manipule o alguien que maneje un nivel básico no dependen de nadie no gastan más gastan una vez o tiempo le dedican tiempo ni siquiera a gastar le dedican tiempo lo arman ustedes de hecho yo estos libros los doy gratuitamente sin la fórmula a eso sí tienen la fórmula bueno les doy mi CBU y ahí adelante pero déjenme son todos centros que estoy tirando nada más déjenme hacer algún gol de vez en cuando este bueno pero bien pero fíjense que si tienen un su esposa su marido que miren yo conozco dos colegas mujeres que sus maridos dejaron de trabajar porque a la mujer le iba muy bien y sus maridos le ayudan a sus mujeres uno de ellos que vive en Bariloche crió hasta sus hijas el marido la mujer brillante ¿no? y el marido le hacía las compras del consultorio le hacía asistente dental atendía la casa todo un matrimonio funciona perfectamente bien conozco dos o tres bueno este y el problema es cuando no tienen asistente y no tienen nadie que le ayude ahí se complican las cosas porque entonces lo que se ahorra el asistente dental se le alargan los tiempos de atención porque no tienen alguien que le prepare las cosas alguien que le desinfecte alguien que le haga pasar el paciente y le haga la parte administrativa ahí no es un ahorro dicho de otra manera una empleada yo mi mujer era maestra fonodióloga terminó como directora de escuela me hizo una suplencia una vez en el verano con una de las de mis empleadas que estaba de vacaciones estuvo una semana trabajando conmigo y me dijo es la última semana que trabajo con vos insoportable porque así como con esto soy con con el ordenamiento del consultorio soy tengo algunas obsesiones bueno muchachos no tengo psicólogo que me apoye como es así que mi mujer me dijo no cuentes más conmigo perfecto cuando hemos hecho organizado charlas acá acá en Bransen hicimos varias charlas muy lindas tres charlas mi mujer y alguna otra colega se encargaron del buffet de todo salió todo perfecto el apoyo logístico lo tengo pero no como secretario decía que cuando tenemos una empleada y sabemos que un empleado a tiempo completo con aportes y todo sale 70.000 pesos por mes 34.600 se llevan a mano más los aportes más un mes por año cálculo costos por despido yo lo calculo calculenlo y lo van guardando preferentemente en alguna moneda estable no la guarden en peso porque no les va a servir dentro de 10 años si tienen que despedir a un empleado una empleada hagan una cajita para no decir que no pueden despedir a un mal empleado entonces yo que hago asesoramiento en clínica me han dicho sí no les he señalado a esa culana a mí me dura dos minutos tienen que echarla lo dije una vez en Comodoro Rivadavia más de una vez lo he dicho pero ¿sabes cuánto nos cuesta echarla? me han dicho ¿y cuánto te cuesta dejar una mala empleada? te cuesta mucho más caro dejar una mala empleada que echarla dejarla si es una mala empleada es lo peor que puedes hacer por lo tanto alguna recomendación dentro de los asesoramientos para los que no tienen asistente están pensando en tomar un asistente dental si no están dispuestos a echarlo no lo tomen nunca así de fácil si uno toma un empleado tiene que estar dispuesto tener el temperamento para echarlo si no sirve y yo en treinta y pico de años de clínica no hemos tenido conflicto salvo el año pasado el año pasado en agosto tuvimos que echar una empleada de veintisiete años de antigüedad porque venía dando mucho trabajo mucho mal mal metiendo dos tres meses de licencia por psiquiatría en los últimos dos años más los treinta y cinco días de vacación no venía nunca cuando venía tenía trabajos no dados por el psicólogo trabajos no estresantes o sea la tenía para hacer café pero además abusó porque no era que estaba enferma bueno tuvimos que echarla y en diciembre una empleada que era divina maravillosa se empezó a quedar con plata pero tenía dos años antigüedad renunció cuando la encaramos renunció o sea los conflictos que no tuve en treinta y cinco años los tuve todos juntos el año pasado con esto les quiero decir que decidir tener un centro de atención un consultorio mismo tener empleados tener socios no es un camino de rosas no es un lecho de rosas es a mi entender una hermosa forma de trabajar porque nosotros disfrutamos pero también hay que asumir los problemas de un equipo de trabajo ¿eh? se les queda claro esto no estoy vendiendo algo que después me digas pero vos me dijiste que tengo una empleada o tengo un problema y bueno pero hay que saber elegir una empleada y tenés que saber que puede tener un problema me pasó hace unos años con una empleada que por suerte la la convencí que se fuera antes de un problema una empleada que venía tres veces por semana cambia de novio cambia de novio cambió le tiró la cabeza mal y le dije bueno mira Nora que te parece si tenés razón pero era una buena empleada en general limitada pero era una buena viva bueno una médica amiga de acá me dice ¿che tienes que una empleada? digo mira se acaba de ir Nora para tener el teléfono sirve ah buenísimo muy de confianza la toma Nora muy bien empezó a faltar los lunes le tomaba el tiempo completo empezó a faltar los lunes claro los lunes estaba con la resaca del fin de semana empezó se equivocó de camino con el novio nuevo bueno mi amiga me dice ¿qué me recomendaste? me dice bueno mira conmigo no pasaba eso qué sé yo no puedo poner mano dice bueno no solo eso la terminé echando y la semana pasada eso después de 6-7 meses pasó me dijo que no la podía echar porque estaba embarazada ni les digo el de pelota y la plata que le costó no recomiendo más a nadie obviamente así que bueno siguiendo con esto fíjense lo que pasa estábamos con que pagamos alquiler pagamos una empleada tenemos 890 pesos por hora esto significa que en 8 horas de trabajo tenemos 7200 7100 pesos por día de costo indirecto 7200 pesos antes podíamos atender 12 pacientes por día miren esto por lo tanto el costo indirecto por paciente eran 600 pesos costo indirecto 600 malos materiales 200 900 el honorario por esa hora de trabajo salía un arancel de 2000 pesos era accesible pero ahora en vez de 12 pacientes por día por el protocolo las maniobras por toda la ventilación y todo puedo atender 3 pacientes por día miren este gasto que yo tenía mensual los 890 pesos diarios los tengo que repartir en 3 pacientes ¿quién lo va a poder pagar? un tema esto ya lo tengo ya decidido como que vamos a hacer a los sumos 4 pacientes ahí nos da otro número 1700 pesos por paciente más los materiales más mi ganancia por esas horas la solución obviamente pasa yo les decía hoy que yo atendía a un paciente una práctica por vez porque mi público no lo podía pagar y yo ahora eso no sirve es antieconómico yo voy a tener que convencerlo al paciente que va a convenir cada vez que viene anestesiar un sector hacerle todo lo más posible periodoncia la operatoria que hay que hacer en fin todo lo que hay que hacer de un sector que le podrá costar 10, 12 mil pesos a pagar con tarjeta de crédito en 3 o 4 veces sin recargo de tal manera que yo vea 3 pacientes por día que cada uno con su tarjeta vamos a ver si lo logro que cada uno con su tarjeta me pague esos 10, 12 mil pesos a pagar en cuota ¿qué le cambia al paciente? no le cambia mucho el valor final ¿por qué? porque ese paciente que venía una vez por mes como lo dije hoy venía una vez por mes porque su presupuesto no da para más yo ahora le voy a decir mirá no conviene que vengas una vez por mes venía una vez cada 3 meses cada vez que venís aprovechamos al máximo el tiempo lo pagás en 3 cuotas sin recargo en definitiva vas a pagar poco más que lo que pagabas antes si antes lo pagabas ¿por qué no vas a pagarlo ahora? terminar el tercer cuota y sacar turno para otra sesión de estas va a ser muy complicado hacer una práctica por vez y esto lo tengo que repensar por ejemplo con endodoncia que yo rara vez hacía la restauración el mismo día ahora voy a tener que plantearlo de otra manera porque ya se va a encarecer mucho el trabajo por lo tanto conocimiento de costos marketing para presentárselo al paciente ergonomía para hacerlo más eficiente plan de tratamiento forma de pago todo se junta ahora fíjense lo que pasa y este es un poco el fuerte del mensaje también un poco más optimista fíjense lo que pasa yo estudié con estas variables este es el costo de un consultorio para un odontólogo yo dije bueno ¿qué pasa si se juntan dos odontólogos? y acá con Excel me permite hacer jugar con estos valores y acá tengo un centro de atención con un odontólogo y dos odontólogos y un asistente dental de tiempo completo por supuesto aumentan un poco los gastos de servicios aumenta un poco son los impuestos de los dos que hay que sumar la empleada administrativa sigue siendo la misma aumentan algunos gastos generales gastos de desinfectantes de luz de luz estaba arriba se contemplan los gastos de ejercicio profesional de los dos ya me da un gasto de 166 mil pesos pero dividido en 320 horas que es la suma de los dos de los 892 bajo el costo por hora 521 con asistente dental con un alquiler un poco más grande porque necesita un ambiente más grande fíjense lo que significa por esto yo le decía conformación de equipo armonioso fíjense lo que significa cómo cambia la ecuación totalmente cuando ustedes pueden juntarse dos odontólogos en un lugar adecuado y poner una empleada esa empleada que les va a atender el teléfono le va a hacer los presupuestos le va a aliviar a ustedes muchísimo trabajo y los va también a prestigiar los va a jerarquizar miren me ha pasado muchas veces yo tengo un colega muy amigo que es cirujano maxilofacial en la plata excelente cirujano trabajó con nosotros cinco o seis años hasta que ganó un concurso en el hospital de goné no pudo venir más pero él nunca se supo organizar en su consultorio es lo que yo hoy le decía es un excelente profesional que no le encuentra a la vuelta a su consultorio pero yo lo sé un excelente profesional una humanidad tremenda mano liviana tipo muy capacitado es creo que está como adjunto ahora en la uva o sea un tipo de primera gran excelente persona sin embargo tengo un problema con él porque yo antes hacía retenido yo no me quiero estresar más he hecho algunas episectomías yo ahora creo que tiene que hacer daño con el copio intento no complicarme la vida entonces quiero hacer lo que menos me estrese lo que más me gusta cirugía me gustaba mucho yo fui docente seis años en la cátedra de anatomía me gustaba mucho anatomía porque apuntaba la cirugía pero me estresa entonces no hago más cirugía le digo principalmente a este coleguero y al principio ahora le advierto a la gente que no siempre que insista con el llamado telefónico porque no siempre tiene asistente dental en realidad no tiene nunca asistente dental no se anima porque ¿cuál es el tema? y más en un cirujano yo te lo digo pero escuchame vos sos cirujano más se lo va a hacer tenés que invertir en esto puedes hacer la inversión no se anima digo yo estoy derivando un paciente a cirugía a un implante ahora tengo un implante luego él trabajó haciendo un implante a nosotros el paciente que va derivado a cirugía tiene una expectativa muy elevada tiene montones de temores no es lo mismo que derivar para una endodoncia tiene se hace la cabeza muy mal porque va a una cirugía de un retenido le van a abrir la boca una lesión nudosa cancerígena o no tipo se hace la cabeza el paciente entonces yo de mi lado intento motivarlo bien mirá yo quedé tranquilo no pero esto no lo haces vos no esto no lo hago yo no pero yo vos andás que es profesional que es de primera que es de primera es un tipo genial es cirujano él es cirujano yo no soy cirujano le hago todo el circo yo y me han venido los pacientes y me dicen pero che conseguí que me atendiera pero me atendió él ¿cómo me atendió él? o sea su imagen era que iba a un tipo de primera que tiene que tener una secretaria lo mismo ¿se entiende esto? entonces cuando ustedes pueden tener una secretaria que atiende el teléfono que hace el recordatorio del turno el recordatorio de los pagos cuando una secretaria educada no tiene que ser un modelito educada bien presentada etcétera etcétera créanme que no deja de ser un gasto es una inversión porque ustedes van a crecer con esa secretaria y ya les digo yo 35 años tuve mucha suerte salvo el año pasado pero el saldo es muy favorable bueno y así hice diferentes escenarios para entenderlo el problema me gusta entenderlo a mí y acá y se centro la atención con dos odontólogos y dos asistentes dentales de tiempo completo y acá calcule que pasa con tres odontólogos y dos asistentes dentales y así podemos hacer diferentes escenarios cuatro odontólogos trabajando juntos y tres asistentes dentales es un equipo bárbaro y el costo por hora da 590 pesos sumamente eficiente sumamente eficiente por eso lo que es ineficiente y más ahora con los protocolos es trabajar solo respeto a quien decide seguir ese camino totalmente respetable créanme les deseo la mejor de las suertes me cuesta entender cómo van a lograr rentabilidad porque yo cuando fui a tener urgencia ahora que estoy solo que no tengo asistente me volví loco no es fácil de resolver esto sobre todo con la situación económica previa a todo esto y que al odontólogo general en general no le sobraba recursos pero tienen que ver cómo resolverlo yo lo leo a mi grupo de facebook que me dicen cuando se habla del protocolo no, yo tengo un consultorio chiquito poco ventilado yo no puedo hacer esos cambios yo me dan ganas de decirle mirá Flaco mirá querida pensá en cambiarte de ese lugar no podés ejercer ahí cómo vas a ventilar cómo además hay un tema hoy el público está muy asesorado o sea no somos nosotros yo pregunto si alguien se va a sentir seguro en un consultorio que no lo ven ventilado o que porque no pudieron transformar su forma de trabajar encuentran dos o tres pacientes en la sala de espera entonces yo intento que nuestro fuerte está hablado con mi equipo nos reunimos muy seguido que nuestro fuerte tiene que ser que la gente se sienta segura que el público aparte por mi propia seguridad la de mi familia pero que el público lo perciba y no es circo no es hacer circo es tomar la medida del protocolo básico y ese costo tendrán que pagarlo si no me quedo en mi casa no es tan sencillo no es tan sencillo todo esto pero es posible es posible ahora este bueno hay mucho que charlar pero yo quiero charlar sobre el costo directo que es lo que si pude calcular en esta etapa para que se entienda bien yo ahora pude agregar el camisulín agregué las botitas lo cubre calzado las cofias agregué todo lo que hay que agregar nuevo los desinfectantes agregué todo y en esta planilla Excel donde tengo un montón de prácticas a cada práctica le anoto que uso de cada práctica supongo que que esta urgencia este absceso le agregará esto me suma automáticamente aparece el valor de ese insumo y me lo suma todo esto automáticamente siempre automáticamente y me lo suma cada uno este costo directo de cada práctica yo lo tengo resumido esto se arma automáticamente en un resumen de costo esto está actualizado parcialmente el costo directo lo actualicé de todas las prácticas inclusive de prótesis está actualizado ya vamos terminando esto lo paso rápido y entramos en el último powerpoint y dejo lugar a las preguntas veo que por lógica mucha gente ya no está en la sala por lógica hay que preparar el almuerzo todo y algunos se habrá dormido por supuesto pero esto si está actualizado lo que no está actualizado son los tiempos de atención porque yo antes lo calculaba los costos totales de acuerdo a cuánto tiempo me llevaba cada práctica esto ya no tiene validez porque yo le tengo que sumar la hora de ventilación y el tiempo de preparación del consultor y de desinfección posterior estos tiempos se dispararon totalmente pero vamos a hablar del costo directo nada más ¿qué pasó? porque las planicias que ustedes ven en mi página web están calculadas a principio de marzo las 10 primeras y esta es la limitación que yo tengo hoy para poder darle números más claros el tiempo que a mí me lleva todo esto yo la última actualización la había hecho en julio del año pasado había hecho la actualización muy lindo muy prolijo vinieron las elecciones el dólar se fue a 60 y pico a los pocos días estaba desactualizada lo que yo había hecho en el verano me propuse volver a actualizarlo yo cada 6 meses yo no vivo de esto vivo de mi clínica entonces no tengo todo el tiempo del mundo para esto en enero empecé a calcular nuevamente la actualización con todos los proveedores las páginas web mi proveedor me da listas en fin con todo eso empiezo a actualizar los insumos el instrumental el equipamiento actualicé el sueldo personal electricidad todo eso está todo actualizado empiezo después de la fiesta después de los reyes empiezo a meterme en todo eso y logro terminarlos al principio de marzo está bien que tuve vacaciones no estuve todo el tiempo por supuesto chocho contento lo informé en el grupo de facebook puse todos los aumentos de costos volqué toda la información al principio de marzo dije bueno por fin actualicé los costos vino la cuarentena no sirve nada de eso entonces a veces te dan ganas de matarte con todo eso pero en fin no me muero fácil soy medio duro de roer entonces dije bueno ¿qué puedo hacer? ¿qué sirve de esto? bueno por lo menos entender hay el ruido de fondo no sé entender por lo menos los costos directos y lo que expliqué de costo indirecto cada uno debe conocer su costo indirecto lo debe conocer en esta etapa por eso que es fundamental ese conocimiento para ver cómo lo va a distribuir ese costo de funcionamiento de día a día cómo lo va a distribuir en la cantidad de pacientes que puede atender lo tiene que cubrir con esos pacientes háganlo así va a ser una tarea individual muy bien gastos mensuales cubiertos de esa manera le agregan los costos de los materiales y de laboratorio y más o menos tienen un número muy aproximado no exacto como me gustaba darlo antes pero bueno muy aproximado entonces yo ¿qué comparé? ¿qué hice? ¿qué hice? acá copié esos costos que les mostré recién esta columna D puse copiar pegar valores los que saben Excel saben de lo que hablo y me los copié en esta columna todo muy bien me copié todos los valores los costos directos de ahora del 30 de abril son estos agarré lo que había subido al 10 de marzo la misma planilla del 10 de marzo copié esa columna la copié acá al lado esto no son ningún dibujo esto está todo calculado por lo menos con mi metodología entonces entonces dije ¿qué diferencia de aumento de costo tuve entre lo del 10 de marzo y lo del 30 de abril? acá salta todo en las consultas el aumento de costo fue del 717% de aumento ¿por qué? porque eran los camisolines que antes no estaban y así todas las prácticas pero vamos al resumen todas las prácticas acá abajo también con Excel la ayuda de Excel descubro que el aumento total desde principio de marzo ahora de los costos directos insumos más laboratorios es del 44% 44% aumento general de costos directos pero decidí desglosarlo entre odontología general y prótesis y si miran la fórmula que hay arriba esta fórmula me promedia lo de odontología general el aumento y acá viene el problema escuchen anoten esta cifra por favor el aumento de costos de odontología general lo que hacen todos los días de costos directos nada más fue del 99,15% aumento de insumos sumos 99,15% y en esto tengo que hacer una aclaración porque lo hablé con mi proveedor que tengo su celular lo estoy charlando este tema le pregunté bien clarito escuchame yo si bien me metí en páginas web en las páginas web hoy no están todos los precios han bajado muchos precios no los muestran ¿no? pero le pregunté claramente a mi proveedor le digo escuchame salvo los guantes y los kits descartables y esto el resto de los insumos me da la sensación que no aumentó tanto no un 2-3% no aumentó mucho porque se manejan con el dólar todavía de importación y exportación eso no aumentó tanto lo que infla esto muchísimo son los guantes y los kits quirúrgicos y demás ¿y por qué los guantes también influyen tanto ahora? porque ahora por protocolo tenemos que usar doble par en cada práctica yo antes usaba solamente en cirugía y periodoncia ¿por qué? porque por seguridad mía y está en el protocolo del HIV cuando el Ministerio de Salud Pública lo hizo hace años y lo tengo el librito ese aconsejaba usar doble par de guantes porque suelen tener porosidades imperfecciones entonces por seguridad te pasa una gotita de sangre y a veces vos sacas un par de guantes y sí y ves que el guante de abajo queda manchado ¿no? entonces yo usaba doble par de guantes que se yo para cirugía ahora que solo para todo y en las urgencias que atendí me doy cuenta que es una necesidad porque si no si uso un solo par se me contamina rápidamente cuando me he visto entonces yo tengo que ponerme un par de guantes para mi primera vestimenta y después con el que me pongo el camisodín me pongo el otro par de guantes lo ato bien me siento tranquilo pero ahora son dos guantes a un precio que se disparó enormemente porque yo compré antes de todo esto me la vi venir me compré dos cajones de esos de 10 cajas cada uno los pagué 230 pesos a principio de marzo o fin de febrero hoy están en 480 500 entonces encima que se disparó más del doble ahora hay que usar más guantes una locura bueno todo eso hace que en odontología general el costo directo aumentó el 99 y en prótesis el 27 nada más ¿por qué? nada más porque los laboratorios que componen gran parte de ese costo directo no aumentaron todavía ¿no? entonces ¿qué me dice esto? y ahora en el último powerpoint que lo voy a pasar rápido porque ya estarán cansados yo sigo hablando todo el día de otro programa pero estarán cansados ¿qué significa esto? y que vamos a estar más inclinados a hacer más prótesis no odontología general pues va a ser lo más difícil de cobrar y cambia en prótesis le agregas un poquito a los valores que tenías antes y más o menos las piloteas lo difícil va a ser hacer odontología general básica bueno este es el desafío mientras cierro esto y abro lo otro por favor veo si hay preguntas por chat y ya pasamos al final bueno patricia si estás en sala todavía espero que más o menos los números lo que puedo dar en este tipo de charla estén estimado doctor ¿no piensa que la población hará lo imposible para pagar la prepaga para la familia y cada vez será más difícil tener pacientes cuidados yo lo vengo hablando hace muchos años por supuesto que va a ser más difícil a nosotros también se nos va a ser más difícil ¿cómo que no? si la economía está devastada en todos lados en todos los campos muchos de mis pacientes tenían negocios y los tuvieron que cerrar ¿cómo no voy a tener dificultad? pero vuelvo al tema vea si dentro de los convenios pueden hacer una buena odontología respetando los protocolos su seguridad y todo sigan adelante si pueden los felicito tienen mi grupo de Facebook para publicarlo ¿cómo hicieron? les puede servir a mucha gente yo tengo mis dudas a menos que los convenios de ahora en más cubran lo que hoy mencionamos urgencias lo básico y el resto que lo tengan que pagar particular y por supuesto que van a aferrarse a su prepaga pero eso es clarísimo el escenario que nos espera es el peor de todo temor en la gente problemas económicos problemas de rentabilidad por eso yo me animé a decir en el grupo de Facebook que si no logro tener éxito me he jubilado pero me tengo confianza que si lo manejo equilibradamente fundamentalmente y mi servicio lo vale la gente va a hacer un esfuerzo no sé por ahí me equivoco no tengo todas las respuestas es un escenario totalmente nuevo cada vez que pasamos crisis económica golpes de inflación no se olviden que empezamos con un dólar a 3 pesos 4 pesos y estamos en un dólar de no se sabe cuál es el techo yo me fui adaptando a todos los cambios de dólar era un tema problema económico que lo voltea al estudio del costo hoy tenemos el problema económico más el problema de la pandemia esto es nuevo yo antes podía compensar supongamos supongamos podía compensar una caída en la rentabilidad con una mayor hora de trabajo en vez de meter 12 pacientes por día metía 15 lo resolvía hoy no hoy tengo que resolverlo con menos pacientes por día es tremendo pero me tengo confianza yo voy a buscar y les acabo una cosa en Bransen somos 43 odontólogos aproximadamente para 28.000 habitantes saquen la cuenta ustedes uno cada 700 no muy bien y esto no me enoja si algún colega de mi distrito de Bransen me está escuchando por Facebook porque yo les di una charla a ellos todo esto lo hablé con ellos me conocen tuvimos por el día de los de la antena el pasado éramos como 30 en mi casa haciendo un asado así que tengo buena relación con todos pero saben cómo pienso no es cierto pero lo que lo que yo les decía y se los digo acá y se los dije a ellos discúlpenme digo nosotros somos tres odontólogos en la cuatro en la clínica ninguno atiende por obra social ustedes atienden todos por obra social y lamentablemente los que más trabajamos somos nosotros no lo entiendo entonces abran la cabeza abran la cabeza confíen en ustedes busquen cómo mejorar el servicio si no tienen las condiciones adecuadas busquen cómo reconvertirse con otros odontólogos ahora si van a hacer siempre más de lo mismo dentro del sistema no como decía Einstein no esperen resultados diferentes si van a hacer más de lo mismo van a acá no hay que hacer yo no puedo hacer más de lo mismo que venía haciendo me pasé estos dos meses desde la cuarentena analizando qué voy a hacer con la clínica creo que la encontré la vuelta después en la práctica veré si estoy acertado pero no podía quedarme esperando que se levante la cuarentena y pretendiendo volver a trabajar como estaba trabajando antes no puedo me voy directamente a la quiebra no va a ser nada fácil ¿a cuánto debe ascender el costo de una extracción por ejemplo para ser rentable en este momento? bueno acá estamos confundiendo costo con arancel el costo es lo que les cuesta a ustedes ¿cuánto hay que cobrar si el arancel? entonces volvemos a lo mismo déjame que calcule el costo ahora cerré la hoja disculpen un segundito ¿cuánto calcule el costo directo de la extracción? costo directo de la extracción casi 719 pesos el costo directo de una extracción simple 719 pesos esto va a estar publicado dentro de un poquito en mi página web 719 pesos a eso le tiene que sumar el costo indirecto y ahí yo no sé cuál es el costo indirecto de Valeria no lo conozco no sé si tiene asistente no tiene asistente si tiene más de un sillón no tiene más de un sillón no sé si paga alquiler o no paga alquiler eso lo tiene vos Valeria o cualquiera de ustedes tienen que calcular ustedes cuál es el costo indirecto que le tienen que sumar a estos 718 pesos una vez que le sumaron eso ustedes conocen su costo y a eso le agregan las ganancias que a ustedes le sirvan ahí sale el arancel si no se entendió esto me lo repreguntan por favor eh si acá me sigue preguntando va a depender mucho de la infraestructura de la procesada muy bien tengo 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 que reflexión tiene Valeria exacto por favor repita la página web si ahora la repetimos al final asistente y un sillón asistente y un sillón Valeria bueno por eso pero es muy a ver no les puedo calcular acá cuánto tiene que cobrar entiéndanme porque es muy personal esto no quédense si tenés un asistente un sillón si no pagás metete bueno lo que dije hoy tenés un costo por hora de 800 pesos aproximadamente 700 800 pesos ese es tu costo por hora el tema lo que tenés que calcular Valeria es cuánto tiempo te va a demandar ese paciente no la extracción el paciente la previa se sienta el paciente el post y la ventilación que no puedes usar ese sillón todo eso es el tiempo si eso te lleva dos horas a los 780 pesos tenés que sumarle 1600 pesos más de costo indirecto ya estás en 2300 más o menos en el aire agregale qué te sirve a vos cuánto tenés que ganar en dos horas porque en dos horas vos no podés estar trabajando otra cosa cuánto te sirve por hora mil pesos por hora 2000 pesos las dos horas aunque no esté el paciente entonces tenés que cobrarle 4500 pesos muy general ahí pusieron la página perfecto Luciana gracias de un ejemplo por favor de su clínica bueno mi clínica somos tenemos 4 sillones 3 asistentes de tiempo completo más una suplente y acá miren si me graba la fila y me ha salido me la banco ¿no? ¿dónde pueden conseguir asistentes de bajo costo y sin aportes porque no les sirve? en las docentes jubiladas que sean que estén más o menos en condiciones hay algunas docentes jubiladas que están medio arruinadas no van a levantar mucho el perfil del consultorio busquen una que esté más o menos modelo modelo 50 viste que esté más o menos chicas es un chiste por favor hoy una mujer de 55 años de joven pero bueno hay maestras jubiladas de hecho una de nuestras asistentes que está ahora cada vez más tiempo en la clínica fue compañera de mi señora y de mi socio en la escuela 501 de acá de Bransen y es recumplidora divina no sirve para la administración pero sí como secretaria como asistente dental reprolija representable muy humilde muy muy sencilla bueno y a ella no le sirve que le haga aportes porque si va a recibir aportes tiene que renunciar a su jubilación así de fácil entonces es un buen tips que yo les quiero tal vez alguien de su familia una docente que se ha jubilado que no puede ser monotributista porque por su jubilación docente no da entonces ahí pueden tener alguien que les colabore en el consultorio para el armado del paciente los kits la higiene todo así que esa es una posibilidad bueno tenemos tres asistentes tenemos un teníamos un mecánico dental porque tengo un laboratorio que dejó deja de venir terminamos el 30 de abril ¿por qué? él pagaba un alquiler y realmente nos hacía algunas cosas él trabajaba para otros nosotros nos hacía algunas cosas como por ejemplo terminación de los cromos composturas algún perno colado pocas cosas porque todo lo que es cerámica y todo lo mandamos a otro lado no tiene infraestructura no lo sabes nos pagó un alquiler y antes mientras en esta cuarentena le hablamos con él le dijimos mira Juan ahora vos porque el hijo también me cae en el contrario viene algunos días digo mira tanto vos como tu hijo tiene que tener doble camisorín para poder desinfectarlo todos los días cubre calzado cofia guantes bla 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 y más todas las maniobras hay un protocolo que hizo Miguel Troiano que lo tengo yo tengo mucha relación con Miguel Troiano me mandó el protocolo de para laboratorio excelente como tienen que venir los paquetes de afuera como tienen que salir como desinfectar los modelos está todo ahí está genial muy bien claro el que su cabeza está en otro lado dijo no voy a poder asumir todo esto bueno mirá Juan listo hasta acá llegamos tiene un lugar en la casa de los suegros se va a instalar ya que haga lo que quiera pero cuando empezó la cuarentena yo le decía a mi socio digo mire me preocupa el laboratorio la bioseguridad laboratorio me preocupa no pero vos te crees que Juan no se va a controlar sí pero no vamos a tener control él sale y entra por la puerta de atrás de la clínica 20 veces en el día trayendo cosas de otros de otros consultorios ¿qué control tenemos de eso? así que cuando se planteó este problema me alegré de que se vaya porque yo no cambio seguridad por plata y el laboratorio lo vamos a usar vamos a modificarlo para usarlo para muchas cosas que nos vienen bien perdemos un alquiler no me preocupa ganamos bioseguridad y menos flujo de gente adentro bueno y somos seis odontólogos María Cruz Alberto y yo que somos socios Luciana que es una odontóloga que se agregó hace cinco años que paga un alquiler el implantólogo Ariel Ancileta que es de San Vicente que trabaja en Alejandro Coro y Emiliano Ascani que es ortodontista que viene de la plata y ahí en el tema ortodoncia hay un tema con el implantólogo no hay problema en los en implantología no hay problema de costos hay que agregar algo más pero ya el implantólogo trabajaba con con el protocolo con los camisolines con todo en un presupuesto de 15 mil 20 mil pesos que le agregamos un camisol no nos cambia no nos cambia se entiende nos cambia en el chiquitaje nos cambia en la ortología de base muy bien y me preocupaba el ortodoncista el ortodoncista venía dos viernes por mes de la plata y cada vez que viene ve 25 pacientes digo ¿cómo manejar ese flujo de pacientes? eso va a ser peligroso yo lo miro así peligro o no peligro después veo lo económico bueno ¿qué decisión tomamos? lo hablamos con él en vez de dos veces va a venir tres veces por mes porque tiene él es ayudante de cátedra de Alfredo Álvarez en un curso de ortodoncia va a venir una vez más tres veces para distribuir mejor los pacientes y Alberto y yo no vamos a trabajar los viernes le van a quedar los tres sillones para él porque Luciana sí la otra va a seguir le van a quedar tres sillones a él para ortodoncia entonces va a poder manejar un flujo de 15 pacientes aproximadamente cinco en cada consultorio con la rotación y la ventilación y la desinfección digo 15 yo creo que hay que aumentar un poco la cuota pero algunos pacientes quedarán en el camino pero quedarán 14 por día en tres consultorios es manejable otra pregunta después me dice si están conformes con la respuesta si no tengo asistente tiempo parcial tiempo parcial pero me obliga el convenio de enseñar para ver su color claro es un disparate que aumenta muchísimo sí sí Patricia sí sí totalmente porque vos una persona de medio tiempo paga la mitad del aporte jubilatorio y el 75% de la obra social ¿me entienden? entonces o al revés será no me acuerdo no así por lo tanto no es que pagas la mitad de aporte por la mitad de tiempo pagas un 70% más en proporción es muy caro fíjate cómo lo puedes revertir eso cuando mucho consulta en por privado porque si no se nos va mucho el tiempo ¿qué se puede hacer para evitarlo? no, mira para evitarlo lo que tiene que hacer con respecto a esa situación volvemos a la conformación de un equipo intenten reunirse dos odontólogos al mismo ¿quién no tiene un odontólogo amigo de confianza amigote que salimos el 3 de octubre los fines de semana que está en una situación parecida es decir vamos a compartir gastos bueno si el lugar que tienen no está bueno aunque paguen un poco más de alquiler en un lugar más adecuado les va a ir mejor entonces esa asistente la pueden tener tiempo completo ya bajás el costo por hora de esa empleada y lo pagan entre dos así cierra el número yo les digo muy clarito supongamos que no tengo la clínica en este momento tengo desde el año 78 79 que estoy en Bransia se me ha mezclado con el 99 79 que estoy en Bransia yo me recibí en el 76 tuve un año de Colimba en Campo de Mayo me metí en la Marina como odontólogo estuve 3 años hice simultáneamente las dos cosas de que pedí la baja de la Marina no era para mí era demasiado discutidor como lo soy con los costos y bueno estoy bien canado así que pedí la baja nada tuve buenas y malas experiencias bueno pedí la baja y me instalé en Bransia en el año 79 en el 78 en la Marina hice simultáneamente las dos cosas hasta que en el 81 me dieron la baja en la Marina estuve en Tierra del Fuego por el conflicto del Bigle Zafé me presenté para ello pero no me tuvieron en cuenta lo del Malvin era teniente franquita con todo como algunos han hecho carrera hasta que pedí la baja no ascendí nunca bueno y a qué iba esto me fui por las ramas ya voy a volver a ver alguna otra pregunta no sé qué quise decir con eso de mi comienzo bueno que al principio no tuve asistente después tuve asistente no sé a qué iba eso disculpenme bueno vamos al último powerpoint y me quedo para los que quieran quedarse me quedo un rato más no tengo ningún apuro vamos a ver busco final acá lo tengo bien y acá ven las reflexiones finales por favor estén atentos compartir pantalla final compartir hoy y si se queda les muestro la clínica tengo fotos de la clínica ningún problema la pregunta que yo hago con las reflexiones este powerpoint es viejo no es nuevo recorté algunas cosas que no servían para ahora pero tengo que reanalizarlo ver qué agrego qué saco pero más o menos refleja el momento que vamos a vivir está distorsionada la atención odontológica se puede hacer un correcto plan de tratamiento dentro del sistema de los sociales cuáles son las prácticas deficitarias después me dicen si estoy equivocado si a ustedes estas prácticas les permitían ganar andar bien haciendo técnicas ortodoxas no tres positos y tres y tres renglones para afirmar urgencias operatoria dental endodoncia pedoncia ya lo prevé cuáles son las prácticas rentables prótesis incantes y ortodoncia y digo el poco esto es lo que recorté el poco mucho dinero disponible porque de esto se trata y esto es lo que me plantean en el chat y esto es lo que me plantean en todos lados no hay plata el paciente no tiene plata y digo el poco mucho dinero disponible se gasta de acuerdo a los órdenes que cada individuo tiene en qué orden de prioridad está la odontología para el público en general dónde está la odontología y este para mí es el problema en la alimentación esparcimiento vestimenta automóvil confort bla 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 dónde está la odontología ni existe la odontología no está en las prioridades de la gente yo creo que mi fuerte lo digo dejando ninguna vanidad no soy vanidoso pero quiero transmitir esto mi fuerte ha sabido lograr que el público valore su boca que le dé valor a la salud creo que mi fuerte ha sabido ser docencia con el público sin eso créanme que yo por ah sí yo les decía esto de cuando me fui por lo de la marina si yo estuviera trabajando solo como trabajé cuando vine a Bransen a eso apuntaba me cayó la picha trabajando en un solo sillón yo alquilaba tuve un asistente dental en esa época rendía pero yo trabajaba 60 horas semanales muy bien rendía pagaba todo si yo tuviera esas condiciones por más que tuviera todos los años que tengo de reconocimiento en Bransen del público que me sigue hace muchos años no podría cobrar no podría arancelar el costo que tiene ese único consultorio alquilando con una empleada no lo podría pagar yo no lo podría pagar entonces dudo que los colegas jóvenes que todavía están haciendo su camino dudo que logren hacerlo valer y cobrar es una ecuación que no tiene solución se viene un cambio de forma de ejercer esto hay que entenderlo bueno ¿cómo lograr para que la odontología trepe a una situación de mayor prioridad en el público? acá yo en esta en la anterior tendría que poner tatuajes acá miren lo que gastan en tatuajes también mis hijos tienen tatuajes yo no porque no me gusta no que está perfecto pero que cuando vienen y me plantean un tema y se se arremangan la camisa y tienen los brazos todos ¿cuánto invertiste ahí? ahora invertí en la boca y digo para terminar se puede tener éxito profesional y un alto nivel de consumo de odontología aún en zonas de escaso poder adquisitivo bienvenidos a Bransen esto es Bransen amo mi pueblo no soy nacido acá vine en el 79 esta es la calle comercial miren el parque automotor también esta foto tiene 8 o 9 años ya el del 128 creo que ahora compró un 504 pero pero sigue siendo hay gente de plata por supuesto que la hay hay gente de campo que tienen no están en mejor pero hay gente en todos lados pero el 80% de mi público es de clase media tirando un cuarto la la ayudan todos los meses me pagan en dos veces una restauración yo había suspendido las tarjetas de crédito solamente tenía débito ahora no ahora retomo crédito cuando me planteen que no pueden pagar y vos mirá la única forma que te puedo atender va a ser con crédito no te lo puedo dar yo yo no puedo hacerle un un medio maxilar y que me vaya pagando de dos mil pesos por mes no lo puedo hacer hasta antes de la cuarentena lo hacían me pagaban de 500 pesos a mi no importa no me preocupaba no me preocupaba cuando terminaba de pagar una práctica sacaban turnos para otra lo manejaba así pero ahora no voy a poder no lo puedo hacer bueno acá llegamos la bibliografía les muestro a ver dejar la la pantalla les muestro querían ver con fotos acá está vuelvo al zoom vuelvo al zoom compartir pantalla esta foto es vieja yo les saqué tenía un un escort ahí atrás está el escort yo les aclaro una cosa yo pensé en un consultor alquilando alquilaba mi casa con mi mujer que me bancó todas las locuras que tuve porque yo trabajaba hasta los domingos a veces con este mensaje de la educación para la salud y de la prevención mucha gente se enganchó con ese mensaje por lo tanto me llené de pacientes cuando hago la clínica en el año 84 hicimos con mi señora ni le digo como estamos endeudados porque yo pagaba un alquiler de mi casa mi familia no me podía ayudar mi padre era gente del comercio y madre maestra o sea que a mí todo esto me lo dio la odontología y la odontología preventiva y conservadora a mí hacer rehabilitación e implantes y puentes de porcelana no me cambia la realidad a mí esta clínica me la dio la odontología preventiva bueno yo tenía un consultorio que es más yo alquilaba una casa que nos tuvimos que cambiar varias veces porque la vendía en la casa y todo con mucho esfuerzo a veces ni vacaciones me tomaba y hicimos la clínica en el 84 después se fue agrandando hoy es esta la clínica la hicimos cuando se incorporó la odontopediatra transformamos este patio en una sala de espera esta ventana la pusimos en el costado hicimos un consultorio más y se alargó para el fondo esta es la clínica actual cambiamos los árboles etcétera etcétera centro de odontología una administración chica dos salas de espera tenemos pero ahora hay una sala de espera principal que de acá adelante y una de salida y otra acá era para pediatría ahora vamos a cambiar el circuito primero que no tiene que haber gente en las dos salas de espera tiene que haber entrar uno por acá pasa directamente sale por esta esta no va a ser entrada va a ser salida para que no se crucen y la gente que se arreglaba la parte económica acá y la parte administrativa ahora van a pasar a la otra sala de espera y desde la ventanita del costado van a arreglar eso con un acrílico y todo que la estamos transformando esta ventanita es la que va a ser el público en la sala de espera de salida con un vidrio del otro lado con una vejillita abajo va a poder manejarse acá también viene una amparada acrílico ya está todo encargado pasillo bueno estos son pintores de Bransen que mi señora se encargó que está en un taller de pintura de pedir los cuadros para exhibir los carteros hace mi hija que diseñaba gráfica que me decía bueno el laboratorio es un despelote esto es lo que yo esto está todo ahora cambiándose este es el despelote esto es lo que yo dije esto me preocupa me preocupa y seriamente ¿no? desorden esto no puede ahora no puede coexistir entre etapas esta foto tiene como 10 años cambio este es el equipo de trabajo Luciana la colega que se incorporó ahora estoy un poco perdí un par de kilos así que Alberto mi socio Juan el mecánico de ataque no está más la mujer de mi socio María Cruz la doctora pediatra mi esposa todo el equipo este es un equipo principal que tengo yo bueno acá tenía unos años menos bueno cierro esto cierro esto para las preguntas no tengo apuro Ale Orlando empiecen ustedes así así se sueltan un poco ¿cuántos quedaron? ¿2 nada más? ¿ustedes 2 quedaron? no, no hay algunos más sí ¿quién hace alguna pregunta? realmente muy claro todo Nicolás fue fantástico poder compartir todo esto hablando de costos hablando de cómo mejorar la ergonomía del consultorio estrategias de marketing porque no fue solamente de costos hablamos por un montón de cosas y la verdad que quedé muy conforme también estamos en misma sintonía nos veníamos mensajeando vía whatsapp comentando algunos detalles que la verdad que nos deja todo súper conformes y también está planteada la propuesta para tener una jornada con vos más adelante cuando superemos la cuarentena para poder tenerte en el colegio claro ya estaba convenido si se mantiene bárbaro y si no seguiremos por estos medios porque en realidad Orlando en realidad Orlando estas charlas como dije hoy yo las doy en ocho horas ¿por qué? porque a mí me interesa no solo que me escuchen que bueno me interesa que aprendan que aprendan en lo que estén de acuerdo si no hagan lo que quieran pero aquellas cosas que realmente pueden servir en dos horas por este medio se quedan solamente con los conceptos esto es como asistir a una charla de implantes por dos horas pues se barba perfecto y otra cosa es verlo el tipo laburar hacer un implante y además que lo hagas vos y que el tipo te controle esta es la limitación perdón Orlando te interrumpí no, para nada para nada después siguiendo lo que fue la charla tuvimos un pico de 100 personas viendo vía Zoom 50 personas o más todavía siguiéndote por Facebook así que un golazo un golazo haber podido presenciar y bueno volar con la jornada de costos les agradezco la atención en serio y los espero en Instagram espero que me sigan en Instagram porque yo ahí voy a ir anunciando muchas cosas miren tengo pensado para porque yo sé cuál es uno de los problemas yo hace años dicto un curso por correo electrónico de ocho sesiones con un montón de cosas pero creo que ahora tengo que simplificarlo para que le sirva y que sea también accesible estoy pensando un curso de un par de sesiones que incluya una primera reunión por Zoom con los cursantes que se anoten en donde les planteo un poco no toda esta charla sino lo que tiene que ser la administración que entiendan cómo son los costos que entiendan lo que tiene que ser la administración y como complemento la entrega por correo electrónico de libritos Excel con todas las fórmulas para que sepan administrarse y que sepan calcular sus costos por lo menos indirectos ese librito administrativo para todos los días es lo que uso yo mi clínica tiene 31 hojas una para cada día del mes y una hoja final que se arma automáticamente donde se anotan todos los días los ingresos y los egresos todos los días ingresos, egresos todo así y al final del mes tienen resumido automáticamente cuánto le ingresó cuánto le salió qué plata le quedó y cuál es el costo por hora de funcionamiento que también va a aparecer ahí me parece así lo manejo y creo que quiero llegar a un valor que sea realmente muy accesible para que para generalizarlo así que les agradezco la oportunidad también buenísimo buenísimo Nicolás me encantó la propuesta también bueno seguimos en contacto fue un gusto también compartir con vos gracias por la invitación el resto de los colegas también un gusto muchísimas gracias Nicolás en el grupo de Facebook y por Instagram yo estaré anunciando también todo este tipo de cosas bueno muchísimas gracias no, gracias a ustedes un abrazo grande Nicolás un saludo a todos los colegados bueno muchas gracias un saludo a todos los colegas y un saludo a todos los colegas y un saludo a todos los colegas